Hola, vamos a continuar con Persona 3, que por algún motivo... ¡Ah, ahí está! Vale, no aparecía. Ahora sí, eh... Ya hicimos Tartarus el último día. Hoy toca la parte realmente complicada del juego. Esperar. Vale. Sacamos algunas personas que posiblemente nos podrían servir. No recuerdo... Si hay algún otro vínculo social que tengamos que hacer, ya sacaremos la persona suya porque es útil. Ahora al principio realmente, creo que realmente va a ser... En este primer mes o por ahí, no va a hacer falta, ya que los vínculos van a subir solos. Pero si no, siempre ayuda a tener la persona del vínculo para que el vínculo suba más. No sé exactamente cuánto más, pero cuanto más rápido suban, no hace falta luego hacer... Visitas extra con esa persona para subir el enlace social, el vínculo social y esas cosas. Pero bueno, hoy empieza de verdad la parte difícil del juego. Saber qué pijo hacer... Saber qué demonios hacer con el tiempo. ¿Qué pasa? ¿Ya has terminado por hoy? Eso creo. Sí, no tenemos dinero, pero... No pasa nada porque todos los objetos que hemos coleccionado en Tartarus ahora se venden. Y me dan dinero y se sacan personas. Y eso es todo lo que vamos a hacer con ese dinero. Sacar personas, casi seguro. Por lo menos durante este primer mes. Pero bueno, tenemos que ver, subir las habilidades y tenemos que subir enlaces sociales. Ahora voy a decir cómo lo vamos a hacer. Podemos decidir, como siempre, a qué persona queremos visitar para que estén disponibles ese día. Pero lo que viene siendo subir las habilidades... Básicamente, por las mañanas vamos a ver si podemos. Siempre que se pueda. La prioridad van a ser vínculos enlaces sociales. Por las noches es cuando vamos a subir las habilidades. Esa va a ser la coña. Pero bueno. Hola, voy a decir, ¿estás solo, tío? ¿Ese rumor de que aquí voy a venir juntos al instituto es cierto? A ver, venimos del mismo lado. Solo el primer día, por ahora. ¿Estás seguro? Ah, sí, bueno, a mí me da igual. Ah, sí, en las conversaciones se me ha olvidado. Suelen ser tres opciones casi siempre. Uno, dos y tres para decidir la respuesta que damos. Algunas respuestas son buenas, otras serán malas, pero yo me lavo las manos. La culpa de todo la va a tener el chat. Siempre. De todo. Cualquier cosa. En fin. Ya hay que tener mala suerte para que te manden aquí. Espera, ¿de verdad no lo sabes? En este instituto han estado pasando cosas raras. ¿Y por qué no lo has visto por las noches? Hay quienes aseguran haber escuchado voces extrañas. Seguro que te no has oído nada, ya que siempre bajan esos cascos puestos. Aparte, llevamos tres días de clase. No me acuerdo. ¿Cuánto tiempo llevamos de clase? Poco. Ah, sí, una cosa. El otro día... Ayer me pareció ver que Open Broadcaster... Un segundo, Tomochica. Me dio un aviso de codificación. Si veis que se laguea el live stream, decírmelo. Porque como yo estoy a esto, no me super doy cuenta. A lo mejor no pasó nada, pero por si acaso decírmelo que le he hecho un vistazo. Aunque, claro, como vamos a estar con vida social, no sé si se va a notar tanto de todas maneras. Pero si veis que como que va lento o algo así, o que se salta frames... Avisarme. Pero bueno, esto tiene voz. ¿Por qué me lo preguntas? ¿A qué viene eso? Ah, vale, sí, es tu principio de enlace de social. ¿Por qué me lo preguntas o qué viene eso? Yo mientras... Ay, perdona. Decisiones, decisiones. ¿Por qué me lo preguntas? Vamos a darnos un poco de prisa, aunque no sé cuánto va a tardar hoy en el chat. Luego lo probáis. ¿Qué charla? He quedado con un compañero después de clase. Según Igor, la fuerza del vínculo social es la fuerza de la persona. Igor dice muchas cosas. He decidido acompañarlo. Pero no ahora mismo. Mierda. Hay una cosa que me vais a tener que recordar vosotros, seguramente, pero la dejo caer ahí. Después de ir a Tartarus, los días después de ir a Tartarus, si vas a liberar al enfermero, que creo que es lo que hicimos la última vez, pero luego me salí por si acaso. Te puede dar un punto de coraje sin que tenga que pasar el tiempo. Pero como estamos hablando con este, imagino que va a pasar el mediodía y entonces se va a fastidiarlo de ir a la enfermería. Pero bueno. Un punto de coraje tampoco va a ser la diferencia entre cuando lleguemos al máximo nivel antes o más pronto o más tarde. Pero bueno. Si lo hacemos cada vez que vamos a Tartarus, pues algo nos llevamos. Ya sé por dónde vas. Come y calla. Tú a robar bicis. Aún no lo hemos visto, pero bueno. Hay gente que conocemos ya del pasadete. Del Persona 3 original. Y que yo sepa... He avanzado lo que he podido, no tanto como me gustaría, pero bueno. Por ahora la mayoría de los personajes siguen haciendo las cosas que hacían en su original. Porque este vínculo social es obligatorio este nivel y podemos decir lo que queramos, pero... Cuidado que a lo mejor podemos fastidiar a algún vínculo, da igual. Seguro que lo fastidiaremos. Come y calla. Actúa a robar bicis. No tenemos nada de lo que hablar, ¿eh? Ya, lo de tu plan secreto o no, sé. Yo... Pero vale, parece que el que gobierna como se llame. Una voz resuena en mi cabeza. Que sepas que solamente llevo la persona de tu arcana porque... Es Jack Frost, no por otra cosa. Ala, nivel 1. Hasta el 10 aún nos queda. Vínculos sociales. Cuando hablas con la gente y eso, pues sube el vínculo. Bueno, tienes que pasar tiempo con ellos. Y no cagarla extremadamente en las conversaciones. Procura establecer relaciones con la gente y eso porque te dan beneficios a la fusión a las personas y esas movidas. ¿Qué? ¿Está ya oscuro? ¡Gracias! ¡Hace mi programa favorito! ¡Mamá! ¿De verdad? Oh, bueno. Vamos a ir. Pero primero, vamos a cambiar números. ¡Bustar ese teléfono! Ah, sí. Esto es nuevo. Es una cosa bastante útil. Cuando hay alguien que quiere quedar, en lugar de pararte por el pasillo y cosas de esas como ocurría antes o que salía una pequeña animación, te envían un mensaje al móvil y ya está. Te envían mensaje al móvil incluso gente que a lo mejor dices, pero esta persona tiene móvil. Bueno, da igual. La mayoría, no todos, pero casi siempre te saludan, te avisan con el móvil y tal. Mira esos móviles desplegables como los de antes. Es que estamos en 2009, se supone. Pero sí, eso va a ser útil, sobre todo para verte un vistazo. Venga, ¿con quién quedamos? ¿Quién está disponible? Pla, móvil. Hola, no, por cierto. Respecto a la hora oscura puede que no haga falta decirlo, pero es imposible que las tiendas abran a esa hora ya. Así que prepárate de antemano, no querrás que te pille desprevenido cuando sea de más tarde, no te preocupes. Sé cómo conseguir cosicas. Pero antes, veamos las noticias. Fue trasladado de inmediato al hospital. El hombre ha recobrado la conciencia, pero debido a su estado todavía no ha podido prestar declaración. La policía espera que se recupera para poder interrogarlo. Y hasta aquí las noticias de hoy. Las noticias casi nunca van a ser relevantes de nada, pero... Bueno, las noticias. Ver la televisión. Pero hay un montón de textos distintos y los veremos todos siempre que me acuerde. Ah, sí, otra cosa. El frigorífico. Ah, no puedo hacer nada con ello todavía. La nevera está hasta arriba de comida y ingredientes. Si hay una nota dentro de la nevera... Próxima limpieza, el 2 del 5. Puede que después haya espacio dentro. No sé si voy a llegar a tiempo a la primera limpieza de la nevera. Pero si el 2 del 5 interactúo con la nevera, puedo enfriar ahí una cosa, pero tengo que tenerla. Y no sé si vamos a llegar. Vamos a ver, a ver si me acuerdo. Lo importante es el váter. Ok. Dos cosas. Los refrescos tienen que estar comprados, ¿verdad? No he podido ir a Tartarus sin que los haya comprado, ¿vale? Eso es bueno. Segunda cosa. ¡Vámonos! Ay, guatodai. Están las tiendas abiertas por las noches. No sé qué cosas me dejan hacer y cuáles no todavía. Los refrescos se actualizan los domingos, sí. ¿Por qué está tardando tanto en cargar? ¡Oh! Curioso. Estas transiciones no me suelen tardar tanto. Ah, y otra cosa. A ver si me ha pasado lo de siempre. Como la última vez que he jugado en la Steam Deck yo para avanzar, seguro que se me han quedado guardados los gráficos. En plan... ¡Ah, no! ¡Ah, mira! ¡Ah! Ok, pues nada. Pensaba que a lo mejor no me he puesto los reflejos o algo de eso, ¿vale? Vale, está todo comprado. Aún así... Ah, no. Lo primero... Tenemos objetos que vender, Paulonia. Y ahora ya sí que hacemos vida social y esas movidas. ¡Oye, Poli! Tengo cosas que vender. No pienso comprar armas, pero tengo cosas que vender. Tranquilo, no voy a preguntarte por qué quieres estas cosas. Solo hago lo que creo que es correcto, ya. Pero yo realmente no te voy a comprar nada. Tengo 2015 de dinero. Eso creo que no. Vender objetos. 13.500, 15.000 y pico me parece mejor. Ahora. No es suficiente. Parte buena es miércoles, por la noche. Las noches las vamos a dedicar a subir estadísticas. Si vemos que hay otro enlace social que hace falta subirle que tener su persona, la sacamos del compendio. Pero creo que con lo que tenemos ahora estamos bien. Me faltaría... Una a lo mejor para esta parte del juego donde estamos. ¿Hay algo más que debería comprar de antemano? Sí. Medio segundo. En Iguatodai, que es a donde había venido antes, pero no tenía dinero. Subir estadísticas. Os voy a decir más o menos cómo... Lo podemos hacer. Pero bueno. La máquina la he visitado ya. La tienda esta... Varios tipos de programas informáticos en el mostrador. Estos programas quizás me serían de utilidad si pudiese utilizar ordenador de la residencia. Hay cosas que tenemos que hacer al principio. No he interactuado con el ordenador de la residencia, ¿verdad? Me tienen que dejar usarlo. Hay un ordenador en este escritorio. Será de alguien. Tenemos un ordenador arriba en la habitación, pero tenemos que usar este por algún motivo. Mitsuru, ¿no? Quería hablar. Puedes salir por noche, pero te lo que seas discreto. No. A lo mejor me tenían que decir lo del ordenador en algún momento de la historia. Cuando pueda usar este ordenador, el cibercafé que hay en Iguatodai se pueden comprar programas. Es similar a lo de leer por las noches o ver películas en el Persona 5. O leer libros en el Persona 4. O sea, todavía no me lo han dejado operativo. No me lo han dejado operativo. Así que lo haré cuando lo tenga. ¿Eh? ¿Hola? ¿Micrófono? Vale. Ahora. Perdón. Vale, entonces, lo que tenemos que hacer por las noches... Vale, perdonad, a ver... Subir estadísticas y esas cosas... No tenemos suficiente dinero para empezar y no sé si me han dejado las opciones... Creo que no me han llegado a decir nada, pero bueno, aquí podemos subir estadísticas... El problema es que cuesta dinero. Game Parade, sobre todo, es lo que más estadísticas te suben. Es una cosa que descubrí, que me contaron, es que por lo visto... Las notas musicales cuando te suben... Cuando suben estadísticas te pueden dar una, dos o tres notas musicales... Pero luego es mentira lo que te dan, o sea... Básicamente, cuanto más dinero te gastes, más efectivo ha resultado esa subida de nivel. El problema es que esto cuesta dinero, vale... Entonces yo tengo una estrategia más o menos para subir estadísticas bien. Vale, para subirlas en un tiempo decente. Este es lo que he usado yo en mi partida. Y se llama... Cállate móvil... Cafetería Chagal... Si necesitas un poco de dinero extra... Puedes aceptar un trabajo parcial lunes, martes y miércoles por la noche. Normalmente, si tomas aquí, lo que hay es café de feromonas. Pero... Cuando trabajas a tiempo parcial... O sea, si pagas dinero por el café de feromonas, solamente te sube el encanto. Pero si trabajas a tiempo parcial, lo malo es que solamente es lunes, martes y miércoles. Pero si trabajas a tiempo parcial, te suben encanto y coraje. Entonces la estrategia es... Trabajar las noches que podamos... A ver, estoy hablando del principio del juego. Nos pagan... Primero, que no nos viene mal el dinero. Segundo, subimos dos estadísticas de una. Subimos un punto de cada una, aunque no sé luego realmente cuánto te suben, porque aparentemente lo de las notas musicales es un poco mentira. Supongo que me subirán lo mínimo posible, pero me suben dos estadísticas a la vez. Por ahora es de lo más eficiente que podemos hacer. Y definitivamente más lucrativo porque conseguimos dineros. Las otras opciones serían... Lo típico, en mandrágora podemos... No podemos trabajar, podemos pasar el tiempo. Y el karaoke me sube el coraje. Jugar en las recreativas, el juego al que podemos jugar es aleatorio completamente, pero es lo más eficiente, pero es lo más caro. Y luego, en las tiendas de Iwatodai... En el Wild Duck me subían... Coraje, me parece. Coraje. En esta tienda de aquí, Wakatsu. Restaurante Wakatsu. Plato prodigioso 680 yenes. Gala inteligencia mientras comes. Subes inteligencia. De hecho, cuando comes muchas veces puedes coger otro plato mejor. Que te sube más inteligencia, pero es más caro. De nuevo, el problema suele ser la pasta. En Hagakure creo que me sube en... Encanto, ¿vale? Me parece que Wakatsu y Hagakure son dos puntos cada uno. En esta tienda ni siquiera podemos entrar todavía, me parece. Bueno, podemos entrar. Vol de terner a no sé cuántos. Uy, misi. Ahora mismo hay demasiada gente. Bienvenido, lo siento. Estamos a tope, siempre van a estar a tope. Podemos pedir comida para llevar, pero solo está disponible para los miembros. Esta mecánica es nueva y necesitaremos... Puedes registrarte por internet usando el código incluido en el libro para fans. Regístrate si quieres, puedes comprar el libro para fans en el cibercafé. A lo mejor si veo este diálogo y vuelvo a interactuar con el ordenador, a lo mejor sí que me dejan usarlo. Es que no recuerdo cuál era el requisito para que me dejaran usar el ordenador de la residencia. Será de alguien, pero no pregunta más. Tampoco, o sea que... Aún no podremos. Cuando podamos usar el ordenador, vamos a tener que gastar un día para usar un programa para registrarnos aquí por internet en el restaurante ese para que nos dejen comprar ahí. Pero la comida de ahí es comida para llevar. Es comida para los combates. Eso es todo. Ahora... Lo que hice yo es... Para subir las estadísticas al máximo, siempre que puedo, por ahora... Bueno, las noches para las estadísticas. Pero generalmente priorizando... Encanto y... Vamos a ver las estadísticas un segundo. Estadísticas... Encanto y coraje. Y cuando es justo antes de los exámenes, ir a tope a inteligencia. A inteligencia. Eh... Porque van a meter formas nuevas de subir inteligencia también, pero es básicamente comer en el restaurante este, en el wakatsu. Por las noches y por las mañanas estudiar, porque además te obligan a estudiar. No dormirnos en clase. Porque si te duermes en clase te dan coraje. Pero el coraje sube más rápido que la inteligencia. Prestar atención en clase para subir inteligencia. Y por las noches, ir a subir coraje y encanto... A... Trabajando. Cuando no podamos trabajar, que será a partir del jueves hasta el lunes otra vez... Intentar... No me acuerdo qué hice. Generalmente si teníamos tiempo a usar programas de esos del ordenador que te suben estadísticas también... O hacer otra cosa. Ya veremos a partir de mañana qué hacemos por las noches. Pero hoy... Vamos a ir al chagal. A trabajar y luego ya lo que queráis, pero... De esta forma se acaban subiendo las estadísticas a un tiempo razonable, yo creo. O esa impresión me ha dado. No, estudiar literalmente en el último momento. Aparte, conseguimos dinero que me va a hacer falta si queremos ir a lo mejor a... Algunos de los otros sitios que me suben las estadísticas que cuestan pasta. Pero bueno, trabajar a tiempo parcial. He sudado de los lindos trabajando de camarero a media jornada. Un cliente me ha llamado para darme las gracias por el servicio. He respondido a las jejas de un grupo de amas de casa estas frases son aleatorias. Que decían que el café de feromonas no les había hecho efecto. ¿Eran feromonas? Pensaba que era café de... Otra cosa. Vale. Feromonas, me parece bien. Has quitado ese salario de revísalo con cabeza. Tampoco me dan mucho, pero poco a poco, si trabajamos todos los lunes a miércoles, oye. Eso que nos llevamos. Es un puntito, se supone, una nota musical por lo menos de cada estadística, pero coraje y encanto no cuestan muchísimo de subir. Así que esto va ayudando. Se está haciendo tarde, debería volver a la residencia. Estudiar cuesta más, o sea, la inteligencia cuesta más, pero como le meteremos a saco y no necesitamos la inteligencia, tampoco está bastante, bastante el final del juego. Tampoco pasa mucho. Oigo a la gente a hablar. Ah, pensaba que teníais voz. Me parece a mí que hay más gente rara por aquí últimamente. Afectada por apatía de veces, en mi barrio también se han dado casos. Qué yuyu. A veces me planteo qué sería de mí si... Lo pillo y me deprimo. Quizás no nos pasa nada si hacemos ejercicio y mejoramos la resistencia. ¡Ah! Me he enterado de que aún aceptan miembros del club de atletismo. Corremos a las más fuertes, ¿no? Vale, tenemos club. Tenemos personas del carro. El atletismo me vendía el carro. Parece que el equipo de atletismo busca nuevos miembros. Pensaba que era incluso más tarde. Vale. Si voy a hablar del club me darán más información. Pues vamos para allá. Ha sonado la primera campana. Miremos nuestras persónicas. Necesitaríamos, ahora que lo pienso, carro, fuerza, hierofante tal vez y mago. Las claves han terminado por ahora. Parece que el equipo de atletismo busca nuevos miembros. Si abrigo dónde entrenan, tal vez descubra si es posible unirme al equipo. Vale, tal vez. Pero antes... Hierofante, mago, carro... Fuerza no nos hace falta ahora mismo, pero no estaría mal tener una persona de la fuerza también. Porque es otro enlace social que nos van a dar en este primer mes, yo creo. Se ve que algunos equipos deportivos están reclutando nuevos miembros. En realidad es solo el equipo de atletismo, los demás estarán llenos. ¿Primer cambio? Si quieres unirte, ¿por qué nos echas un ojo? Desde el aula baja por las escaleras de la entrada y lo acabarás encontrando. Gracias, protagonista del Persona 4, pero en plan extrañamente moreno. A ver, pregunta rara, ¿pero crees que es posible ser la hoste tanto en la Torre de Tártaro como en el Isti? Es pan comido, lo dudo. ¿Y tú? ¡Ay, Dios! Por cierto, avanzando más en el juego, las traducciones de este juego en algunas de estas elecciones son bastante lo peor. Para descifrar, ¿qué quieren decir? A ver, perdonadme un momento. ¿Y tú? ¿Yo? Creo que ya que no haces la respuesta, ni lo uno ni lo otro, entendido. Vamos a ver el club de atletismo. Ha superado el chaco pescado. ¿No es problema ya de que digan tontunas que también? Es más problema... Ah, no me acuerdo. Había un caso específico que es como, ah, Dios, ya sé qué quieren decir aquí. Básicamente... En inglés estoy casi seguro de que la respuesta, la primera opción era por supuesto. Sería decir of course. Pero en la traducción al español, en lugar de poner por supuesto, ponía otra cosa, que también se podría traducir como eso, pero no me acuerdo qué era. Pero cuando lo vuelva a ver, lo recordaré. Pero bueno, hablemos con todo el mundo. El cartel de la puerta de la economía doméstica está escrito en otro idioma. No parece inglés. No parece inglés. Si te acercas el centro sello en voces misteriosas, no me atrevo a entrar. Ah, sí. Esto no lo podremos hacer hasta que seamos listicos. Es el aula de economía doméstica. Hay un cartel en el club de moda. Quitando el nombre del club, el resto parece una mezcla de japonés y otro idioma. No sé qué pone. Necesito aumentar mi intelecto para poder leer lo que dice. Mi intelecto debe alcanzar, por lo menos, el nivel superior a la media. Digamos, nivel 3 creo que es. Para poder entenderlo. Ah, ¿quién necesita el club de economía doméstica pudiendo...? No me acuerdo dónde está el aula de atletismo. Voy para allá. Creo que es por aquí. ¿Qué quieres? Estoy con el móvil. Habla conmigo cuando esté libre. Siempre estás con el móvil. Siempre estarás con el móvil. El enfermero. Técnicamente no fuimos ayer a Tartarus. No sé si me va a funcionar. Pero es que era una mecánica heredada del Persona 3 original. En el cual, si ibas al enfermero cuando estabas cansado, que era después de ir a Tartarus... Te lo podía arreglar, me parece. Esta es la enfermería. Entremos. Pero es solamente el día después de ir a Tartarus. ¿Y cómo? ¿Ha pasado ya un día? Porque técnicamente nos obligaron a quedar con... Con el... Kenji. Me parece que no va a funcionar hoy. Ten en cuenta que estás interrumpiendo mis... Eh... Actividades escolares. Tú estás perfectamente. A mí no me la das. No necesito estudiantes repantingando en mi despacho. ¡Fuera! ¡Largo! Imagino que solo acceder a verme si tengo mala cara. Si voy a ver a persona de Odogawa después de ir a Tartarus, a lo mejor se comporta diferente literalmente al día siguiente. A todo el mundo le encanta este enfermero. ¿Se me ha quedado bloqueado el mando por algún motivo? Hola. ¿Ah? 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 ¿No me digas? Ah, por favor, no. Tengo el mando conectado por Bluetooth. Si se me ha desconectado quiere decir que mi dispositivo Bluetooth está diciendo... Me voy a desconectar porque sí. No es problema del mando, es problema del ordenador que a veces dice... No tienes Bluetooth ahora, ¿por qué? ¿Ah? No sé. ¡Ah, porras! Dejadme un minuto, no sé si lo puedo arreglar, si no lo tendré que conectar por cable a ver si cuela. ¿Eh? Un segundo... ¿Supone que el Bluetooth está activado? ¿Me tomas el pelo? ¿Qué extraño? ¿Qué extraño? ¡Funciona! ¡Ha vuelto! Falsa alarma, falsa alarma. Ok, tenemos mando. Eh, pues eso, que no enfermería. ¡Una cosa! ¿Tú qué vendes? Comprar. Cosas que recuperan puntos de vida. Sí, no, gracias. Ya volveremos a hablar cuando tengas algo mejor. ¡Club de atletismo! Atletismo, sí, estábamos yendo para allá. Definitivamente no hemos perdido el hilo por... que me han dicho... lo de la enfermería. Sí, vamos para allá. Nada por aquí, nada por allá. Primer cambio, como iba diciendo. Antiguamente... podías elegir... ¿Qué actividad extraescolar hacer en plan deportiva? Ahora no se puede. Piscina interior. Parece que el equipo de atación está usando la piscina. Hay un dato en el que pone, lo sentimos, pero el equipo de atación ya no omite más miembros. ¡Gimnasio! En la puerta de general se parece que el equipo de kendo la está usando. Hay un dato en el que pone los sentimos, pero el equipo de kendo ya no omite más miembros. Antiguamente podías elegir entre... kendo, natación o atletismo. Pero ahora... solo... podemos hacer atletismo. Tiene un poco de sentido viendo el enlace social, el vínculo social que vamos a sacar de este... de esta actividad extraescolar, pero yo que sé. cambiaba... o sea, literalmente el enlace no cambiaba nada. Cambiaba la imagen que veías de fondo mientras ocurría el enlace, pero yo que sé. Me quitan el poder de decisión. Solo podemos hacer atletismo ahora. Está usando el equipo de atismo. El equipo de atismo necesita gente a tenerse blandengues. Tírale. ¿Tú no vas a la clase de la profesora Toriume? Ah, ¿quieres unirte al equipo? Yo me ocuparé del papeleo. Ve y preséntate a tus nuevos compañeros de equipos. Eso. Muy bien, acercados todos. Así que, comenzando hoy, él es un miembro oficial del equipo. En la película hacia Kendo, me parece raro, porque en el enlace social que es este de aquí enfrente, si ignoramos al protagonista de nuevo del Persona 4, pero en moreno, que está detrás suyo, que es más inquietante, eh... Su enlace social tiene más sentido si el equipo es de atletismo que de otra cosa, pero vale. Eh, por esto, soy anime polleces. Es que no se os olvide el nombre, ni las polleces. Bienvenido a la mesa, soy Yuko Nishiwa. Ella es nuestra directora de equipo. Ella va a responder cualquier de tus preguntas. Estás en el segundo año, ¿verdad? Desde que estamos en la misma clase, puedes simplemente llamarme Yuko. Ya veremos. Eh, Miyamoto. Sí. Este es nuestro futuro capitán de equipo. Es un gran jugador y un lugar muy bueno en competiciones. Ustedes están en la misma clase, ¿verdad? Miyamoto. Tienes un atención al nuevo hombre aquí, ¿vale? ¿Lo entiendes? Eres el hombre que salió con Takeba en el primer día de la escuela, ¿verdad? Eres prácticamente un celebridad. Soy Kazushi Miyamoto. ¿Me ves alrededor, ¿verdad? ¿No? ¡Sí! Pues no. No con este... No, normalmente con chándal sí te hemos visto, la verdad. El primer día te vimos hablando con Yuko ya. Con el chándal que no te vas a quitar en todo el año. ¡Ah! ¡Que te lo has creído! ¿No crees que te vas a conseguir el tratamiento fácil solo porque te has reunido en medio de la temporada? Usualmente tengo una estrategia para los enlaces sociales para asegurarme de que los completo para final de año. Los intento llegar a nivel 9 y luego después de nivel 9 me olvido de vosotros hasta que se va a terminar el juego. Es como mierda, tengo que terminar enlaces sociales para intentar hacer los máximos posibles. Y que si algún día... Para no quedarme nunca sin ninguna opción. Pero bueno, sí. Empezaré a venir al atletismo pero luego olvídate de mi cara. Ah, mierda. Me salta alguna frase. Kazushi me ha dado una cálida bienvenida. He entrado en el equipo de atletismo y he hecho buenas migas con mis compañeros a los cuales ni siquiera vamos a conocer sus nombres excepto el del enlace social. Esto lo vamos a saltar porque tarda mucho. Tú eres yo. Yo soy tú. Somos dos en un reloj. Carro. No, ala. Vale. Esto es relativamente importante. Si queremos hacer la mayor cantidad de vínculos sociales posibles, de forma ideal, ver la cantidad de días que están disponibles es útil. Porque... Básicamente, cuantos más días estén disponibles a la semana, menos importantes. Porque hay más posibilidades de relacionarte con ellos cuando no tienes ninguna otra opción. Esta persona tiene cuatro días disponibles, así que luego si eso quedamos contigo. Pero si hay otra gente que están menos días disponibles, haced lo que queráis. Pero la recomendación sería esa. Cuatro días disponibles... Estás muy disponible durante la semana. Si hay gente que tiene tres, dos días disponibles, un día disponible a la semana, máxima prioridad. Si de verdad queremos completar todo lo que podamos. Pero bueno. Eh, sí. La equipación y eso. Después de echar un vistazo, he decidido volver a la residencia. Es Yuko la encargada del equipo. ¿Debería saludarla? Creo que sí. Mejor no. Creo que todos los enlaces sociales, la primera vez que hablas con ellos te dicen, mira, estoy disponible estos días. De todas formas, si no te hablan por el móvil, o sea que es fácil ver quién está disponible y quién no. ¿Quieres que volvamos juntos a casa? Nada. Hasta mañana. Mañana hay... Enlace de esto. Hay atletismo. Mañana ya veremos. Eh... ¿Quieres que volvamos juntos a casa? ¿A la mía o a la tuya? Eh... ¿Quieres que volvamos juntos a casa? ¿A la mía o a la tuya? Así que por eso deberíamos tener una persona suya prontito. ¿Qué pasa tío? ¿Entonces ahora eres amigo de Tomochica? ¿De quién? Dice que eres alguien a quien hay que tener en cuenta. Ah, pero en el buen sentido. ¿El robabicis? Ya te digo, ¿también eres amigo suyo? Tomochica es... Es Kanji Tomochica, ¿no? ¿Estamos hablando de la misma persona o te refieres al del equipo de atletismo? No me acuerdo cómo se llamaba el del equipo de atletismo. El del chándal. ¿También eres amigo suyo? A ver, no somos súper amigos ni nada, pero nos conocemos desde hace tiempo. Es un poco mujeriego, pero es un buen tipo. A ver, ¿qué se me olvida? Yo iba a preguntarte si queréis si estamos a Tartarus. ¡Ja, ja, ja! No. A Tartarus se va una vez. Al mes. Y no más. Es tiempo que podríamos estar dedicando a... Trabajar en el chagal ese o ir al karaoke nosotros solos. Parece que hay más de esos desaparecidos, así que hay que eliminar sombras, ¿no? Uff, mucha gente quiere hablar, pero antes... Televisor, mi único amigo. Veamos qué echan en la tele. Los clientes estaban emocionados de verlas y nuestra próxima noticia trata de la liberación de la carpa en primavera. ¿Liberar una carpa? Este año se han soltado en el río más de 10.000 ejemplares, no sabía esa cosa. La temporada de pesca de carpa comenzará en junio. ¿Liberan carpas? El médico me mandó a descansar, pero no quiero arriesgarme a perder la forma. Había pensado en el entrenamiento... Había pensado que el entrenamiento podría ser una buena rehabilitación, pero como Mitsuru se entere, lo de descansar será el menor de mis problemas. Grillo es muy estoica, ¿a que sí? Bueno, tiene muchas responsabilidades, así que supongo que es normal. Colegui, ¿no son carísimas las armas y armaduras? Sí, por eso no las compro. Quiero decir, la calidad importa, supongo. Sí que me hacen sentirme más fuerte, no podemos ser ratas con el equipamiento, pero joder, cómo duele la cartera ya. O sea, una cosa, Mitsuru, ¿tú no eres rica y esas cosas? ¿Por qué tengo que estar pagando...? ¿Por qué el Ikitsuki me dio solamente 5.000 yenes cuando estáis forrados? Para comprar equipación para todos. Me compré unas zapatillas para mí, a vosotros cocen por saco, pero... ¿Qué ocurre? ¿Algo? Hablar. Vamos a ver. Lator Tartaro está plagado de misterios, ¿te desafiaría...? Te desafiará, sin duda, con encuentros inesperados. Y con enemigos a los que no sabes qué demonios le va a afectar. Si alguna vez te sientes abrumado, una retirada de tiempo no es motivo de vergüenza ya, pero... El tiempo no podemos hacer... Tartarus tardando más de un solo día. Se termina todo o nada. Vale. Hoy va a ser problemático. Dejarme mirar el ordenador otra vez. Intentaré mirarlo todos los días a ver cuando de repente se le ocurre preguntar si puedo usarlo o no. No me acuerdo si había alguna escena para que me dejaran usarlo, pero va a ser una buena forma de pasar las noches. Porque los programas que puedes comprar en el ordenador ese... Usan la noche. Y al principio, de jueves a domingo no tenemos nada que hacer. Así que... Porque sigo sin poder comprar los programas del ordenador. Va a ser una buena forma de cuando no vayamos a trabajar subir estadísticas. Tartarus. ¡Déjame entrar! ¡Déjame entrar! ¡Déjame entrar! ¡Déjame entrar! ¡Déjame entrar! Vale, pues... ¿Qué hacemos hoy? Esa va a ser la pregunta del millón. Vamos a ver qué juego podemos utilizar. Puña... No, perdón. Esto me sube la fuerza de la persona. No me interesa. Esto... Esto no se va a usar. ¿Podemos subir el encanto por cuánto dinero? 1500 dineros en el game parade. Que va a ser una buena forma de subir encanto. Mandrágora. Debería pasar la noche aquí. Por cierto, algunos días... Algunos establecimientos están llenos y no puedes entrar. Pero en el Mandrágora podemos subir... Coraje. Tenemos Mandrágora. Tenemos... Jueguecito de encanto. Tenemos... Nada más porque al escape no puedo entrar. Un aire de madurez se escapa por la puerta entreabierta. No me atrevo a entrar al club. Si mi coraje fuera al menos normal podría entrar. Creo que normal es nivel 2. No tardaremos mucho en poder ir a Mandrágora y algo podremos hacer por las noches ahí. Alternativamente podemos comer en el sitio que nos da inteligencia. Podemos comer en Wild Duck que nos da coraje. No me extraña porque sabemos... Espérate. No podemos hoy. Está lleno. Hoy Wild Duck está lleno. No podemos hacer Wild Duck. Pero normalmente te sube coraje. E inteligencia y encanto. Hagakure o Wakatsu. Si vamos a hacer... Decidir una estadística que subir. Más fácil. Decidir una estadística que subir y voy al sitio. Y ya está. Porque hay varias opciones para encanto, por ejemplo. Game Parade, Mandrágora, Hagakure o Wakatsu. No son nombres fáciles de decir. Si subimos encanto, un día es un día. Vamos a ir a la recreativa primero. Aunque si comemos varias veces en los restaurantes también me dan beneficios. Y como el Game Parade es muy caro, muy probablemente vaya a ir a comer a los restaurantes en lugar de la recreativa. Pero bueno. Tenemos dinero. Sube mi encanto, por favor. Un juego de simulación de citas. Instituto de la Juventud. Que te enseña a entender los sentimientos de las mujeres. Sube el encanto. Y... Esta escena yo creo que es nueva. Nunca llegamos a entrar realmente dentro. Mirar las recreativas por dentro. Me encantan los letreros... Espera, espera, espera. Automático. Quieto un momento. He jugado el simulador de citas. Instituto de la Juventud. Ya lo sé todo sobre el romance y el cortejo. Me encantan los letreros de estas cosas. En inglés. Tres. Con traducciones de esa manera. Super Game. Space Shot. Very Interesting Game. Less Enjoy Playing. Very Interesting Game. Juego muy interesante. Qué interesante todo. Vale. Lo sé todo sobre el romance y el cortejo. Todo, todo. Dos puntos. Ande, veste a la porra. Sin embargo esos dos puntos creo que serían como tres puntos. Porque cuando pagas dinero... Te sube más. Qué interesante el juego. Pero bueno. Ahora mismo tampoco... Importa mucho. Seguramente vayamos a los restaurantes para que me den luego platos nuevos y mejores. Oigo a la gente hablar. Últimamente mis padres me regañan y me piden que no salga de noche. Estos meses van a ser fáciles de organizarse. Los meses del final es como... Mira, yo qué sé. Hay que hacer tantas cosas. ¿Va a haber nuevos eventos que ver? ¿A partir de la mitad del juego por ahí? Que es como... Dios, no tengo ni las noches disponibles para hacer nada. Todo el mundo me requiere. Dicen que no quieren que acabe perdiendo la sesera como mucha gente. ¿Te refieres a la gente que sufre apatía? Vamos a desconocer la causa. Así que de qué sirve andarse con cuidado. ¿Verdad? El mejor momento para ir a los recreativos o trabajar es por la noche. Ya lo creo. Sobre todo en la cafetería. Que me da encanto. Y... La otra. Si ya no puedo ir al Hagakure por la noche, nunca volveré a ser feliz. Algunas tiendas abren de noche. Ya lo sé. Lo hemos visto anoche. Debería pasarme por allí. Pero tú pregunta por el ordenador, mamón, cuanto antes. Cuando tengas un rato. Sí. Ha sonado la primera campana. Las claves han terminado por hoy. Vale. Ahora sí podemos usar el móvil. Podríamos hablar con Kenji. Podríamos hablar con el del chándal. O mira, incluso me envían spam. Esto sí que es como la vida real, oye. Restaurante Hagakure. Bueno para la piel. Vamos a compartir el secreto. Calla. Café de calidad. No, por la mañana no pienso ir. Por la noche a trabajar, sí. Y tú, Yokari, ¿qué opinas de todo esto? Ah, polleces. Me han dicho que te has unido al equipo de Adleti. Me dicen que tienes mucho potencial. Yo estoy en el club de tiro con arco. Esforcemos al máximo, ¿vale? Vale. Justo tenemos a dos enlaces sociales disponibles. Que son los de menor prioridad posible. Porque son los que más tiempo están disponibles. El robabicis. Y el del chándal. Lo mejor de lo mejor. No tendremos ninguna otra opción, ¿verdad? ¿Alguien quiere relacionarse conmigo? Tú. Los uniformes de instituto son un muermo. Ojalá no dejasen llevar nuestra ropa. De ilusiones se vive. Y rumores. Hay que escuchar rumores. Y ha habido que el estudiante que dejó el instituto está en casa todo el rato. Si no se hubiera desapuntado, a lo mejor habría podido graduarse. Pero... Si lo deja ahora, lo más seguro es que no puede... Que ya tuviera problemas en el primer año, ¿no? Pero bueno, ya ella con su vida. No es algo que me tenga que importar. Gracias, estudiante Cotilla. Uf. Mucha... ¡Ay, Dios! Bienvenidos al teatro del Sujin. Veamos cómo van las cosas, porque va a haber cosas... Hay ciertos personajes recurrentes. ¡Socio! Creo que esa tía me está mirando. ¡Buah, tío! Me está mirando confirmado. ¡Ay, se está tremendo! Pero... ¿Eh? ¿Por qué te estoy diciendo esto? En fin, hay que reconocer que está bueno. ¿Y tú, Mitsuru, también? ¿Qué opinas de todo esto? ¿Te vas ya, polleces? ¡Vámonos juntos! En... En abril. Lo siento, ahora estoy ocupada. Tengo que encontrar tiempo para estudiar. Hay mucho contenido. Como... La materia de los exámenes de acceso a la uni. ¡Agh! Mitsuru no es una persona que utilizaría abreviaciones en nada. Y va a decir varias veces... Uni. Insti. Resi. No te rayes. Cosas que no diría. Y eso es cosa de la traducción solamente. Y... No estoy de acuerdo. No descuido los estudios tampoco. Sé que tienes otras cosas en las que pensar. Pero estudiar debería ser la prioridad de cualquier estudiante. Mitsuru parece preocupado por mis hábitos de estudio. Parece que quiere centrarse en su intelecto. Si fuera un genio, literalmente el máximo nivel... Quizá ella me dedicaría un poco de tiempo. Sí. No tenemos prisa para llegar hasta aquí. Sobre todo, y eso es que el juego no te lo dice... Da igual que seas un genio. Aún así solamente puedes empezar la relación con Kiri y yo... Más tarde. Bastante más tarde. De forma bizarra, como siempre... Se ha retenido un mensaje por el siguiente motivo. Raza, etnia o religión. Localización español chapucera. Explícate. Gracias, Twitch. No se puede desactivar esas mierdas. Eh... ¿Por dónde íbamos? Ah, sí. Solamente quieren quedar estos dos mamarrachos. Y no sé si puedo quedar con nadie más. Podríamos ir a golimear... En la estación del puerto no hay nada. Ah, bueno, sí. Técnicamente por las mañanas podríamos subir estadísticas también. Pero lo tengo vetadísimo. Por las mañanas no se suben estadísticas. Está prohibido. Lástima porque el cine también sube bastante bien las estadísticas. Pero bueno. El chico que está al lado de la máquina expendedora parece muy triste. ¿No crees? Yo también me pongo triste cuando creo que he mal gastado el dinero viendo una peli mala. Pero... Esto ya es pasar. Se me da miedo. ¿Es eso de lo que no para de hablar todo el mundo? ¿La apatía esa? Pues un poco sí. Y también se puede trabajar en el cine. ¿Están echando tu nombre, anime polleces? La entrada para estudiantes cuenta... Además cuesta dinero. 1500 yenes. Muy caro. Si veo esta película mi encanto puede mejorar. Las películas son aleatorias. Suben estadísticas aleatorias. Un poco como... Como los videojuegos. ¿Debería pasar el día aquí? Ya lo creo que no. Pero también puedes llegar a trabajar ahí. No merece la pena porque perdemos... Perdemos la mañana. La mañana no se puede perder en estas cosas. Vayamos al callejón misterioso. Hola gato. Adiós gato. Y eso es todo. Los refrescos que hay aquí no merecen la pena. Así que... La mañana son para los enlaces. Me temo que no tengo más remedio. Mi único vínculo disponible son... Elegir. Robabicis... O el del chándal. O el del chándal. En la defensa del robabicis ha utilizado un emoticono que es de sonrisa. Pero si te fijas en realidad es Jack Frost. Hablamos... Hagamos algo después de clase si estás libre. Oh, soy Miyamoto. Vas a entrenar, ¿verdad? Está en el aula. Pégame un grito. ¿Qué preferís? El del chándal. La verdad es que no es mala idea. El del chándal nos debe activar... Otro enlace social cuando llegamos a nivel... Voy a decir tres. Oye, vas a entrenar, será mejor que vayas de prisa a cambiarte. Siento que podemos estrechar lazos y todas esas cosas. Además, tengo persona de su cosa. Creo que mi relación con Miyamoto se estrechará pronto. Pasa un rato, tírale. Genial, vamos. Hoy vamos a ver de qué estás hecho, pero no te esfuerces demasiado, ¿vale? Decídete. Ay, Dios. Tienen un proyector de... Me he dado cuenta que ahí en el aula tienen un proyector de esos de diapositivas de acetato. De esas viejísimas. La hostia. Bueno, perdona, ¿qué dices? Creo que me ha pasado. No te excedas. A ver si te esfuerzas más. Mira, ¿qué es lo peor que puede pasar? Estresa ahí la maquinaria. ¡Yu! En nuestra defensa subimos muchas escaleras. Una rutina normalita. Una rutina muy especial por la noche en una hora que nadie conoce. Aparte, subimos y bajamos muchas... No, subimos más bien nada más. Bajamos por el ascensor, pero subimos por las escaleras siempre. 浸ca, ella. Espero que no estés morir aquí. Estás chulo. Se le da. Tú has destruido. sabía que las tendencias eran altas aquí, pero no pensé que alguien tan bueno sería en frente de mí. Ok. He hecho mi pensamiento. Escucha. Voy a hacer que tú comas mi ropa. Ok Parece que Kazuz, como se llame Me considera un rival, Kazushi Tengo la sensación de que estamos entrelazando Estresando lazos Hay voces, ahora hay voces en todos los enlaces sociales Gracias a Dios Y en varios eventos que antes no habían también hay Hay bastante más voces Lo cual mola Bastante Antes sí, muchas cosas no tenían voz Poquitas tenían voz Cuanto más tiempo pases con los vínculos sociales Más se fortalecerán tus relaciones El nivel de intimidad, etc, etc Puedes subir de nivel a las personas de su arcana mejor Te dan beneficios Estresar lazos con tus vínculos te dará a descubrir otros nuevos Anímate y saca a relucir tu lado más social Algún día sacarán voces en español No nos volvamos locos Marché, ¿qué ocurre? Venga, date prisa No ves que le ha dado un tirón Eso pasa por no calentar Pero has estirado Que te ha que venir yo a deciros esto Vale Si te has retocado Pensaba... ¿No había leído? Pensaba que me torció la rodilla Y pensaba que había dicho por algún motivo El... El tobillo Y digo, te estás tocando la rodilla No es que pones rodilla Da igual, no, bien No, sí, te estás... Bien Tiene sentido Tu historia encaja No sé por qué había entendido lo contrario Vale Me he despedido de Kazushi y he vuelto a la residencia Vale, pues nada Tú Foyisuke Digo, Foyisuke Es Yuko La encargada del equipo Debería saludarla Vamos Quieres que volvamos juntos a casa Es lo mismo de antes Además creo que... No sé qué pasa si ocurre si le dices que no Pero esto va a ser para ya empezar su... Vínculo No sé si podemos empezarlo hoy O será la próxima vez Pero hay que intentarlo Arrimemos cebolleta ¿Has probado no pintarte la cara con el moreno este falso? A lo mejor te respetan más Como idea Es que es una cosa Muy rara Es divertido Todavía no lo sé Llevamos dos días Es una moda en Japón No sé si siguen haciéndolo Pero sí Que las mujeres se ponen así como bronceado De este artificial Que queda súper antinatural Y no sé por qué Eh, bueno ¿Qué? ¿Qué? Bueno, te empezaste Bueno, te empezaste Así que eso Me hace sentido Me sentí que Me sentí que sería Te divertido Porque te Tienes mucho mejor Que todos Te puedo ver Justo Es como Has tu propio estilo Y no Pazes No 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 Bueno Si tienes 任os Parece que Yuko está pendiente de mí Siento que hemos estrechado lazos ¿Te llamabas Yuko? Creo que antes te llamaba Yuki, da igual Espera, ¿sabes la fuerza? Sí, vale, fuerza, fuerza No nos vendría mal una persona de la fuerza, pero también cuesta dinero sacarlas Entonces, ya veremos Estos primeros vínculos no me cuestan muchos puntos A lo mejor podríamos pasar sin todas las personas necesarias Pero las personas que saquemos luego las podemos fusionar Que no está mal para llenar compendios Si me acuerdo, te saco la fuerza, ¿vale? ¿Te acuerdas cuando tenías que ir a casa corriendo para ver la televisión? Porque los programas solamente los echaban a cierta hora En lugar de simplemente a Netflix o cosas por el estilo ¿Qué cosas? Había que seguir rutinas y eso ¿Qué concepto? Tras despedirme de Yuko he decidido volver a la residencia Dragon Ball era a las 5 Ah, eh, hola Por cierto, hoy te vi en la pista Pero el problema también De que ahora En la televisión no haya realmente nada decente que ver Es que ya no se puede hablar de nada Típico con compañeros de trabajo O compañeros de clase en su época Eh, tío, ¿viste el programa de ayer? No, porque De repente he decidido volver a ver Seinfeld o Friends O Colombo como yo De hace 300.000 años Eh, por cierto, hoy te vi en la pista Es difícil coincidir así en ver programas Con la gente, no sé Mi Yamato, el de nuestra clase También está en el equipo de atletismo, ¿verdad? Quizás os hacéis amigos De hecho, he estado pensando en participar En más cosas además del tiro con arco Bueno, supongo que ya lo hago, ¿no? Aunque no es lo que tenía en mente Sí, no vamos a ir a Tartarus hoy De todas formas, ¿eh? Ya fuimos, ya hemos ido este mes Ya no toca hasta la siguiente Eh, no he hablado contigo Aquí, Hiko Ah, y ojalá al menos Pueda volver a entrenar Para el equipo de boxeo Después de clase Ah, hablando de actividades extraescolares He oído que has entrado en un club Tienes que darlo todo, ¿de acuerdo? Tal vez se te haga complicado Participar a menudo Pero valdrá la pena Si sacas tiempo para ello Ya, vínculos sociales Igor ya me lo ha contado Eh, a pesar de eso Podieron finalizar el concierto Sin incidentes La próxima noticia La protagoniza un extraño animal extranjero Se llama Ornitorrinco El Ornitorrinco nativo de Australia Es un mamífero que pone huevos Y los machos tienen espolones venenosos en las patas Qué animales tan raros ¿Esos en las noticias? Vale Viernes ¿Qué se hace los viernes? No lo sé Spam Dame ideas Ven a jugar a no que es muy caro Además hay que sacar personas Hasta luego, pringaos de la residencia Eh, ya que estamos Vamos a la habitación Que estadística queréis subir Y veo las opciones disponibles Coraje Encanto O inteligencia Sin embargo Inteligencia De nuevo Si lo reservamos para los exámenes Creo que da tiempo a subirla al máximo Puedo sentir que el poder que crece en tu interior Provene de vínculos Que has forjado y alimentado desde entonces Toma No es gran cosa Pero es un regalo de mi parte Esto es bueno Cuando subimos enlaces sociales Fragmentos Eso es importante Encanto otra vez ¿No sería bueno ir nivelando encanto y coraje Para luego subirlos a la vez Cuando vayamos al chagal? Aunque no sé si estará el Wild Duck disponible hoy Todavía no puedo prever los límites de tu potencial Estoy deseando ver cuánto más puedes crecer Y bien, ¿en qué puedo ayudarte? Fusionar Y antes de fusionar No sé si registramos las personas Sí, vale ¿Tenemos alguna persona razonable De fuerza? No Podríamos fusionarla Pero no sé la receta Y no me voy a poner a mirarla Eh Hasta el siguiente jefe Que tengamos que volver a hacer fusiones Y de verdad avanzar Y tener más nivel Creo que podemos vivir Aunque no son muy caras Sino una persona de la fuerza Seguramente si saco dos personas A lo mejor yo que sé Justicia y Mago Y las fusiono Puedo hacer una persona de la fuerza Esperar un segundo A lo mejor tengo una receta por ahí Había una página de fusión de personas Y debería tenerla por aquí abierta ¿Cuál es la persona de fuerza de nivel 10? Rápido Fuerza, fuerza, fuerza Nivel 10 Valkiria ¿Cómo se fusiona Valkiria? Apsaras Y Omoraki Pero Omoraki lo necesito Para algo, ¿no? A ver si pudiéramos Ah no Omoikane No Necesito esta otra persona Del ermitaño de nivel 8 Nada, da igual No hace falta tener todas las personas ahora mismo Luego de todas formas Me gustaría ir rellenando los huecos del compendio Para tener todas las opciones disponibles No han colocado una queda de fusiones en el juego No A lo mejor después de que te pases el juego O algo así Pero no No te dicen toda la lista de personas Pero por internet Puedes buscar ya todas las personas Y cómo fusionarlas Y si quieres heredar ciertas habilidades también No vamos a tener fuerza ahora mismo Pero no hace falta Los primeros Cinco niveles No es obligatorio yo diría Tener su persona Porque los requisitos no son grandísimos Ah sí, perdona ¿Qué tenemos? ¿Podemos subir el coraje por 3.000 ñapos? ¿O podríamos comernos una hamburguesa extraña? Creo que voy a ir a los restaurantes Es más barato Y tampoco es súper necesario subir Súper, súper rápido Los requisitos de estadísticas máximas Hasta bastante avanzado el juego No te los empiezan a pedir Wild Duck Debería pasar la noche Por 1.000 ñapos me suben el mismo No es el mismo coraje Seguramente sea menos coraje Pero es que es más barato Periodista Talentoso No podemos juzgar Alguien completamente sano Sufre una enfermedad mental De un día para otro No tiene antecedentes familiares Ni tampoco ha sufrido Ningún terrible accidente Ni siquiera hay similitudes Respecto a las anteriores víctimas O correr en un momento Y un lugar distintos Es un misterio de lo más complejo ¿Sabes? Pero pienso resolverlo De eso no me cabe duda Bien por ti Usa el ordenador Eh, ojalá Vamos a comer en el Wild Duck La toma por saco Queremos probar el ingrediente secreto El ingrediente secreto es amor Mucho amor He decidido probar la nueva hamburguesa Me he zampado la misteriosa hamburguesa Y las patatas blandurrias Que me han servido como guarnición No quieres saber Cómo han hecho esa hamburguesa Te lo digo ya Bueno, tenemos dos semanitas De vida normal No sé hasta cuándo vamos a llegar hoy El problema de los Días estos En los que solamente tenemos que subir Vida social y todo eso Va a ser No sé No sé cuándo sería un buen momento Para cortar Si pudiéramos llegar Casi a la siguiente luna llena Sería lo ideal Pero no sé yo Si no va a ser mucha tralla El mismo día Oigo a la gente hablar Esto va a ser de Sin Prisas Oye, ¿conocen la librería De la zona de tiendas? ¿No era hoy la gran reapertura? ¿Tenemos hierofante? ¿Eh? ¿Una librería? Sí, sale a hacer la estación de Iguatoday Seguís recto Y está a otro lado del cruce El siguiente trimestre Está a punto de empezar Aprovechemos el tiempo Y miremos tiendas Al parecer la librería De centro comercial Reabre hoy sus puertas ¿Qué clase de libros perderá? Eso no es lo importante Lo importante es que tú Escuchas rumores Ves por si acaso Porque pueden ser vínculos sociales O Alguna cosa extraña Que comprar Las claves se han terminado por hoy Al parecer la librería Reabre hoy sus puertas Me lo dice muy claro El protagonista Vamos para allá Hoy no tenemos más opción Ni siquiera quieres quedar tú ¿Y tu chándal? Ah, qué bien me ha sentado Hay que tener agallas Para dormirse en clase Si te pillan igual Te llevas un tizazo En la frente Pero supongo que si tienes el valor De quedarte dormido No tienes nada que temer Nada Nos quedamos despiertos Porque la inteligencia Cuesta subirla Y la única forma pasiva En la que voy a subir la inteligencia Por ahora Es no quedándome dormido Y después Cuando lleguen los exámenes Sí que vamos ahí al tope Con el pánico al máximo Para estudiar Pero antes no Solo se estudia en los últimos días Literalmente es que además La semana antes de los exámenes No hay enlaces sociales de clase Es el único momento bueno Para estudiar por la mañana Y por la noche Pasamos de estudiar todo el año Pero luego cuando llegan los exámenes Literalmente sacrificamos el día y la noche Eso va a ser así Si queremos subir Todas las estadísticas al máximo Rápido Pero sin desperdiciar Muchos puntos gratuitos Que te dan a veces en las escenas Cuando vas a un instituto nuevo Tienes que preocuparte también De donde te sentarás Sería un fastidio Acabar en la fila del frente Vale ¿Alguien se cuenta algo? Ah Sí Pero hoy hemos quedado Con los viejales Luego Ahora te lo explico ¿Por qué estoy andando como los perdedores? Zona de tiendas de Iwato Dai He vuelto a jugar con el gato de mi amigo en su casa Ah y yo también quiero uno Ya sé que mi madre odia los animales Mi madre odia los animales Pero podría preguntarle Librería de segunda mano Bookworms Entro en la tienda Tírale Vamos a desbloquear Todas las opciones posibles Y luego ya Decidimos con quién quedar Son estos primeros días Que tampoco hay mucha decisión que tomar Me temo que no ¿Qué kaki? ¿Hay algún otro instituto en esta isla? ¿Locualo? Parece que hay un kaki en alguna parte del instituto de Gekokan Lo hemos visto ya Pero bueno Volvamos a verlo ¿Qué relación tendrá con la pareja de ancianos? Para despedirme a los ancianos Decidí Decidí irme de la librería Para empezar en enlace social de verdad Tenemos que ir a ver el kaki Vamos para allá Está en el pasillo del gimnasio Me falló al darle Ah no Es aquí Vale Este kaki Aquí está creciendo un arbolito ¿Será el kaki del que hablaba la pareja de ancianos de la librería? Hay una hoja caída bajo el árbol He obtenido hoja del kaki Podría enseñarles esta hoja a la pareja de ancianos Tírale Tengo una hoja Darme vuestra amistad Como tengo una hoja de kaki tendré Más de lo que hablar con la pareja de ancianos ¿Les enseño la hoja del kaki? Sí El... El viejo tiene frases muy buenas No recuerdo si en el Persona 3 a lo mejor tenías que volver en un día distinto A lo mejor en el original tenías que ir a coger la hoja Pero tenías que volver un día distinto o algo así No me acuerdo Puede ser Seguramente hayan simplificado O hayan hecho que los requerimientos del tiempo de algunos enlaces sean diferentes Porque yo creo recordar que había algunos enlaces antiguamente en los que tenía que hacer varios días De hablar con los personajes para que me subieran, para que me desbloquearan el siguiente rango Y ahora casi todos están casi siempre para subir Casi siempre, no siempre, pero casi siempre Lo máximo que he tenido que esperar es un día En el... De quedar y no subir de rango Con la gente Pero es que también os voy a decir que han metido muchos eventos nuevos que requieren tu tiempo también Y como son nuevos, deberíamos verlos idealmente Entonces... El tiempo va a estar bastante pillado de todas maneras Siempre estamos con el tiempo pillado Bueno... Eso es No exactamente También quiero que me subáis el rango de... La arcana y esas cosas No lo entenderíais Es una cosa de narices Si tenéis algún libro también podríamos leerlos Que ahora no podemos leer libros No venderéis programas informáticos, ¿no? Que es la alternativa El juego está muy pensado para eso Que tengas que ir haciendo las cosas Con requisitos súper pillados O no te da tiempo ¿No? Mejor que hay como se llame Anime polleces Sí, muy bonito Parece que les he caído bien después de hablarles del kaki He conocido a Bunkichi y Mitsuko Siempre llamaba al tío este Bunchiki En lugar de Bunkichi ¿Qué más da? La pareja de ancianos Hierofante, hierofante, hierofante Vale Otra opción para quedar por las mañanas A ver Los ancianos Por mucho que me duela Están abiertos todos los días Excepto los lunes Los ancianos Van a estar disponibles Siempre Aparte Hay que pensar Vacaciones de verano En las vacaciones de verano No podemos quedar con los compañeros de clase Pero los ancianos Sí Van a seguir abiertos Así que No hay que darse mucha prisa Para quedar con los ancianos Básicamente es lo que quiero decir Están abiertos casi siempre Me he despido de la pareja de ancianos Y he vuelto a la residencia Luego si eso Les visitamos Pero que tampoco haya mucha prisa Pero bueno Ahora al principio es una opción Como no tenemos muchas opciones Podemos quedar con ellos algún día Andaos vuelto Aunque también La que queráis ver Se puede ver Me da igual Parece que habéis hecho un buen trabajo Esperando la tarde Recordad que sois los únicos Que podréis enfrentaros A lo que sea Que pueda pasar Hasta que me recupere Confío en vosotros Veamos que echan en la tele Mucha gente prefiere Bajar al extranjero en vacaciones Se ha convertido en la primera opción Vacacional del año Los aeropuertos están abarrotados Según la encuesta Hawái Vuelve a ser el destino favorito Si les pilla cerca Más o menos a los japoneses Es lo suyo Me han dicho que mis ideas Tardar un buen tiempo En saber del todo Ya lo creo Espero Poder volver a los combates pronto Solo queda esperar Una cosa El requisito Para poder usar el frigorífico Es el 2 del 5 El requisito Para poder usar el frigorífico Este Tiene que ver con el ordenador Ahora que lo pienso Me tienen que dejar usar el ordenador Antes del 2 del 5 Tío Por favor Pregunta Ve al váter Para pensar en tus cosas A ver si se te ocurre Preguntarle a alguien Si puedo usar el ordenador o no Necesito poder comprar Programas informáticos Es otra opción De cosas que hacer por la noche Que ahora mismo No hay mucho que hacer Creo que ahora mismo No hay nada Lo que debería prestar atención Pregunta Copón Por el ordenador ese Mitsuru ¿Estás por ahí? ¿Puedo usar el ordenador? Tío tiene que estar En la sala de mando Dijo que iba a entrenar un poco Pero también dijo Que podemos ir esta noche A Torre Tartaro Si quieres Ok A lo mejor necesitamos Más coraje O algo así No lo sé A lo mejor Necesito más coraje ¿Sabes que en la librería De segunda mano De la zona de tienda Cicuateda He vuelto a abrirlos He quedado con los abuelos En las tiendas Así a veces Encuentras los mangas Más raros Que te puedas imaginar A lo mejor Debería acercarme Se da muy bien Encontrar joyitas Venga Pero intentan Hacer mucho Mucho el payaso ¿Vale? Ah sí Mitsuru está en la sala de mando Podemos golismear ¿Qué haces? Ah ¿Ocurre algo? ¿Puedo usar el ordenador? La capacidad de detección Es crucial Para explorar La Torre Tartaro He estado practicando Mi habilidad Pero aún me falta Entrenarla mucho Para ser totalmente competente No te comas la cabeza Seguro que todo irá bien Vale ¿Qué estadística subimos hoy? Vamos a ver ¿Qué juego hay? Pero no me gustaría Gastarme el dinero Más de lo necesario Móvil Ah Mitsuru Hoy está en la sala de mando Si quieres ir a Tartaro Ven a buscarme Para que te acompañe Vale No No te preocupes Ya fuimos A ver ¿Qué juego hay? Pero es que son demasiado caros Intelecto O magia Nada Intelecto No gracias Como digo No es época de exámenes Y es sábado No podemos trabajar en Chagal ¿Vamos al karaoke? A ver si está disponible Aunque es sábado por la noche Mandragora Oh Pensaba que estaría lleno Veámoslo Coraje Me han llevado Me han llevado una amplia sala En la que disfrutar del karaoke en solitario Alguien me miraba desde fuera de la sala Pero He gritado todo lo que he querido No Parece que estés abriendo mucho la boca Para estar gritando Siento que mi coraje ha aumentado Por pasar de lo que opine la gente El peor karaoke del mundo Hay que tener coraje para ir al karaoke solo Pues un poco sí Ah, sí ¿Quién es? Tengo un mensaje de texto Invitaciones en los días libres ¿Es posible que la gente con la que has establecido vínculos sociales? Te diga de qué dar los días no lectivos Pasar tiempo con tus amigos Te dará la oportunidad de forjar relaciones Vale Estos son opcionales técnicamente Al aceptar una invitación Se marcará de forma automática Que tienes la tarde ocupada Dedicar este tiempo libre al plan en cuestión Si te enviarán una invitación por mensaje No es necesario que respondas de inmediato Sin embargo El plan dejará de estar disponible Si pasa el día Claro, obvio Kenji, ¿andas libre? Como hoy no hay clase Avísame si quieres ir a algún lado No tengo nada que hacer hasta la tarde Estos 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 eventos Son distintos a los eventos normales Avanzan el tiempo Pero nunca suben el enlace social El enlace social nunca avanza Pero si tienes un enlace social Que todavía no está listo para avanzar Te da puntos para que avance Hoy no hay clase No echan nada interesante Eso es porque no has buscado el canal adecuado Pero es domingo Antes de responder al móvil A ver si hay otra opción Todavía no hay otro Pero los domingos seguramente están reservados Los domingos trabajar es pecado Los domingos son el día del señor Y efectivamente no podremos hacer nada Ya veremos Dejarme hablar con la gente Por si acaso hubiera algo que hacer Pero seguramente habrá que quedar con el tipo este En general tus días libres puedes hacer lo que quieras Puedes quedarte en casa y estudiar O salir a divertirte Depende de ti Genial, gracias ¿Qué haces? ¿Qué haces tus días libres? La mayoría de las veces están en la residencia Solo sentirme más a gusto entre mis libros Que paseando al aire libre Ok ¿Qué pasa? ¿Vas a salir? ¿Puede? Bueno, quedes ahí parado Voy a pasártelo bien Oye, ¿puedo usar el ordenador este? No preguntes Es tontería Vale, pues nada La tele En el próximo episodio de Phoenix Rangers Featherman R Episodio 10 Festín de ramen instantáneo Cisne Vamos con las noticias de hoy En primer lugar hablaremos de la gran cantidad de jóvenes Que trabajan a tiempo parcial Que sí, que trabajen el chagal mañana Podríamos quedar con Bunchiki No contaba con esto Cierran los lunes, no los domingos ¿Qué tal estás, anime? Pásate algún día por la tienda Saludar Vale, un saludo ¿Tenéis móvil? ¿Esos tenían a los Power Rangers? No Los... Neo Federman O... Sí Los Neo Federman Estos son... Una cosa que Es muy recurrente En el Persona Después del Persona 2 Que nunca ocurrió Pero vamos Inicialmente empezaron allí Y son una parodia de los Jetman De los Rangers Literalmente Los Power Rangers Que hubieran sido Antes De los Power Rangers Originales Que llegaron a América Y fuera Que iban en avioncicos El traje es igual Vale Opción Podemos hacer el evento este Que me han explicado De quedar con Kenji Pero es un evento Que realmente no sube En el enlace social O subir el enlace social Del abuelo Literalmente me da igual Porque como el abuelo También va a estar disponible Más o menos Con bastante regularidad Tampoco se pierde mucho Yo lo que sí que voy a hacer Es comprar Mientras tanto Refrescos Los refrescos Son importantes En mi último trabajo No me fue bien Porque soy algo asocial Y por eso me hice taxista Pero Cuando mis clientes Quieren entrar a la conversación Nunca sé qué decirles Pues pon la radio Gracias por los madbulls Antes no podía ser Dar silencias En elegir con quién quedar Ah Pues puede ser ¿Qué haces aquí Junpei? No sabía que estabas por aquí Eh anime ¿Qué tal? Aquí dando una vuelta Aquí estamos ¿Y tú? Pues acabo de comer Tanto utiliza una tarta Pero me abre el apetito Bien por ti Últimamente todo el mundo Está haciendo amigos No sé yo Me parece que cuesta mucho esfuerzo Sé que tener amigos Tiene su lado bueno Pero ojalá pueda hacer algo Sin todo este rayo De conectarme ¿Sigues? ¿No? ¿Pero allá tú? Una cosa ¿Hemos llegado a hablar Con Octopía? Sí Mi Takoyaki es barato Y está de vicio Solo cuesta 400 yenes No tiene pulpo Pero pruébalo de todas formas Ah es verdad Me recupera 150 de puntos de vida Que no está mal Pero me puede dar Estados alterados Porque a saber que lleva ¿Seguro que no puedo comprar Programas de ordenador? Maldición Dame dos Fontaine Jiu Para compensar Vale Pues ¿Qué hacemos? ¿Abuelo o Kenji? Ah bueno Que le den al robabicis De hecho Espera un momento Porque para quien no haya visto El Persona 3 original Creo que requiere explicación No No está aquí Vale Ya le veremos Acabaremos cruzándonos con él En algún momento Le vería de segunda mano Bueno si Tenemos una persona muy rara Así que Mejor Tírale Porque mi nombre no es memorable ¿Verdad? Anime polleces O puntos suspensivos No need to tell me I was just joking I'm not that senile My wife and I Were just talking about you Tell me Do you like this kind of treat? Someone gave it to me But I have more than enough Go ahead and take it Es verdad Los abuelos te dan cosas gratis Cosas gratis es bueno Gracias Estoy bien Gracias Es en plan No gracias Si hay algo En lo que Merecería la pena Que utilizaran Inteligencia artificial O por lo menos Voces robóticas Es para Que los personajes De estas cosas Intentarán decir Tu nombre Con su voz Solamente para el nombre Que sigan contratando Actores Para hacer el resto Del papel del personaje Pero que a lo mejor Intente luego El robot Intentar decir tu nombre Para ponerte cosas raras Y a ver como lo dice Pero bueno Sí, gracias Es gratis ¿No? Pues pa' mí Me encantaría Me encantaría No, gracias De todas formas De todas formas En Japón Por lo visto Lo educado Cuando te ofrecen algo Es decir que no Creo que son dos veces Antes de decir que sí O sea Las interacciones sociales Un poco como ¿Quieres esto? ¿Quieres que vayamos a no sé qué? No, no, no No hace falta No, en serio ¿Qué es no sé qué? No, no Y luego a la tercera Si te insisten tres veces Es como que de verdad Sí que quieren Las dos primeras veces Lo han dicho por educación Y la tercera Es cuando ya Te lo están diciendo de verdad Pero bueno Sí, no sé que estamos Sí, dame cosas Es raro Pero Son muy protocolarios Me recupera puntos de vida Realmente no lo quería Si hubiera recuperado PE Otra cosa Otro gallo cantaría Muchacho No tienes que disculparte Seguro que estás bien de la cabeza Hay más bulls Hemos comprado ahora mismo Cuatro Y dos Fountain Dews Para que entre Es domingo Es día de compras No tienes que disculparte No lo digas muy alto Porque no sé cuándo volveré Cuando tengamos enlaces sociales Que requieran mi tiempo A lo mejor aquí dejamos de venir así Por lo menos con tanta frecuencia Y los domingos Olvídate Ay querido Si está ¿Cómo? ¿De qué va? ¿Cómo que de qué va? ¿Hay algunas frases Que no sé qué quiere decir? Con la traducción ¿De qué va? ¿Quién? ¿Qué? ¿Eh? No sé Son como Esto podría significar una cosa O podría significar otra Pero ¿Cómo está el qué? Ya no sé Los enlaces sociales En este juego Nunca van a ser muy Animados Durante mucho tiempo Hasta que no salga La desgracia Por detrás La pareja de ancianos Ha compartido Conmigo su doloroso pasado En el nivel 2 Directamente ya sí De perdidos al río Vamos Paya de cabeza Tengo la sensación De que estamos Estrechando lazos Nivel 2 Empecemos a hablar De hijo muerto Me he despido De una pareja de ancianos He vuelto a la residencia Los enlaces sociales La mayoría de aquí Van a ser Deprimentes Es un poco La temática Del juego Ah, eh, hola Deja que te diga una cosa La velocidad es la clave Del boxeo Y en los combates De verdad Lo sé Por eso tengo Una cosa de agilidad Creo puesta Ya vayas a dar O esquivar un golpe No tendrás éxito Si no te mueves Con rapidez Eh, ocurre algo Puedo usar el ordenador Un consejo Cuando luchas En la tártaro Para tener ventaja En comete Sugiere atacar Las sombras desde su punto ciego Ya, hombre Si ya lo hacemos Tendrás ver las tajas Si lanzas un ataque preventivo Sin que te descubran Usa esa técnica a menudo Ya, ya, no Hace falta que te... No estamos yendo a tártarus Ya fuimos Llegamos al final ¿Qué más quieres que hagamos? Oye, pues de esa Ya he decidido ya Por suministros Medicinas y cosas así Dos abuelos Me han dado un pan de melón ¿Eso cuenta? Seguro que ya lo sabes Pero por si acaso Las tiendas no abren Durante la hora oscura Que sí, que sí Así que si tienes que pillar Tienes que pillar lo que puedas Antes de que sea la hora No queremos que alguien Acabe herido en la torre tártaro Sin poder remediarlo ¿Verdad? Eh, que... Que más da Cuando los morís Volvís en el siguiente combate Con uno de vida Con eso me sobra Por lo visto Mi persona es buenísima Contra el fuego Que llamen a los bomberos Porque estoy que ardo, nena En fin Que puedes dejarme a los fuertes A mí Los haré picadillos Tío, en serio No podemos usar el ordenador Creo que debo tener Me debe hacer falta coraje O algo así Porras La tele Está dando las noticias Ah, qué raro Ah, la de Bieber esta mañana Están todos los refrescos Comprados Vale Alguien me envía spam Ni siquiera me envían spam Al móvil Qué triste es esto ¿Qué podemos hacer esta noche? Subir alguna estadística ¿Cuál estadística? No lo sé ¿Cuál subimos? Seguramente Hoy sí que esté lleno El... Mandragora Ah, un segundo Los domingos ¿No puede ser que haya algo especial En el... Wild Duck? Vamos a comprobarlo Wild Duck ¿Debería pasar la noche aquí? No Pero en algún momento Me parece que hay alguna hamburguesa especial En algún día de la semana Subimos... ¿Qué? Coraje Inteligencia Belleza De nuevo Inteligencia Hasta los exámenes Preferiría no subirlos No hace falta Salvo por un motivo especial Yo que sé Un día es un día No recuerdo si hay algún otro De estos restaurantes Que me pueda subir coraje No El Hagakure está lleno El Wakatsu Es un buen sitio Para subir inteligencia La verdad Pues hamburguesas Mil está un poco en el borde De lo que estoy dispuesto a pagar He decidido probar una nueva hamburguesa La misma de antes Me ha zampado la misteriosa hamburguesa Si es la misma de antes Pero sí Una vez que le coges el gusto Al sabor del amor De las hamburguesas No puedes parar Oigo a la gente hablar Buenos días Y asuf, los lunes siempre me levanto cansadísima Y hoy hay otra asamblea especial Por la mañana ¿No tuvimos una la semana pasada? ¿Recuerdas el super discurso De mi surukidillo la semana pasada? Al parecer al director Le entusiasmó tanto Que ahora quiere que de otro ¿En serio? ¿Por qué tenemos que sufrir nosotros Las consecuencias de su ego? Ha sonado la primera campana ¿Esto qué era? ¿Ok? La voz de este creo que la han cambiado mucho ¿No era antes más aguda? ¿O lo he soñado? ¿O estoy pensando en el director del 4 O del 5? No me acuerdo El director del 4 Solo salía como dos veces En todo el juego ¿Cuántas veces crees Que va a salir este director? Pero creo recordar Que la voz era distinta O sea, bastante distinta ¿La voz de este tío Era algo así Un poco más Así como nasal Y aguda? ¿No? ¿O lo he soñado? O más viejuno No me acuerdo El director continúa Con su discurso No me acuerdo Sí La cosa es no dejarnos tiempo Para vínculos sociales ¿Por qué yo? Una cosa especial ¿Cómo de especial? Gracias Ariel por el... Ah, es verdad Se me ha olvidado Que tengo puestas Como anotaciones Sí, efectos En las suscripciones Y esas movidas Gracias Ariel Gómez Vidal ¿Qué era esto? No me acuerdo ¿Cómo de especial? Ah, espera Creo que es otro vínculo ¿Verdad? ¿Me das vínculos? Ay, Dios no Súper ratón Es un ratón Hecho persona Muy bien Vamos a repasar Los polinomios De segundo grado ¿Os acordáis? No para nada A veces la gráfica Es una parábola O una hipérbola Son unas curvas muy bonitas Pero no están a la altura De las espirales parabólicas E hiperbólicas Mirad estas espirales algebraicas ¿No son magníficas? Sí, es un ratón Con afro Ahora bien A ver si puedo responder a esto Desde un punto de vista matemático Yori Si no nos dan clase Nos hacen las preguntas Antes de darnos la clase Pero vale ¿Cuál de las siguientes No es una espiral algebraica? No Mi querido niño rata ¿Y cómo voy a saber yo Una cosa así? Anime ¿Tú sabes cuál no es Una espiral algebraica O no sé qué? A B C D Elegir También podríamos darle Al botón de internet Y usar chetos Pero no Aunque esto de aquí Si acertamos No me da inteligencia Me da encanto Así que estoy dispuesto A fallar Me da lo mismo El encanto Lo subiremos Bastante prontito Mirar a internet Nunca La primera La D La A 2 Eso creo que ha sido En la charla de antes Si Si las clases De este juego Como aquí No hagamos clase Toma Pregunta directamente ¿Qué? La A Correcto Muy bien Cerrado en espiral Logarítmica Cuando la proporción Áurea Es el factor de crecimiento Se llama espiral áurea Tal y como su nombre Indica Una espiral algebraica Se puede transformar En un gráfico Utilizando una ecuación algebraica Ya pero La B Es la espiral de Arquímedes La C Es una espiral parabólica Y la D Es un litús Litús No conocía esta Todas son espirales algebraicas ¿Y cómo es que empieza Por aquí por la mitad? Bueno da igual Sin embargo La A Es una espiral logarítmica No se considera Una espiral algebraica Es una espiral común Que se encuentra En la naturaleza Como en las conchas De los nautilos Y las semillas De girasol De los caracoles Vamos También Más fácil Por mucho que se amplíe Y reduzca la escala La forma sigue siendo la misma Eso se reconoce Como autosimilitud ¿Esto entra en el examen? La forma de la espiral Me recuerda a la tártaro ¿Por qué? Si lo que hemos visto Hasta ahora Ha sido más bien Cuadrado ¿Sólo me lo parece a mí? Ah en fin Gracias para ayudarme Pues ya se acaba De dar la respuesta Menudo cerebrito Voy con mis compañeros De clase cuchicheando He ganado popularidad Encanto Prefería inteligencia ¿Para qué venimos a clase Si no me sube la inteligencia? Ah sí ¿Qué? ¿Ibamos a qué? ¿Por qué? Eso es mucho Curro No sé qué decirte Si puedo ir Cuando me salga De los narices Entonces sí Que si no 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 es que tengamos opción Vale Pero me pasaré Cuando me salga De los huevos Trato Trato Esto es lo más irreal De la vida De simulador de vida En institutos japonés Nada Pásate cuando quieras Nos reunimos estos días Pero No hace falta Que vengas todos los días Los huevos Como falláis una vez Te cortan los cojones Horarios Responsabilidades No Tienes que dedicar tu vida A las clases Y después de las clases Al Al grupo extraescolar Este que no extraescolar Las actividades extras Estas Y Meterte a saco Sobre todo encima En lo del consejo estudiantil Que se trata Que Se creen aquí Que son El ejército O algo Y nada más ¿Por qué yo? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Es por alguna subvención Que os tienen que dar Si tenéis cierta cantidad De miembros? Siempre que las reuniones De los consejos estudiantiles Se resuman en Utilizar Elementos aleatorios Para derrotar enemigos Sí, supongo que Las habilidades de una cosa Se transfieren a la otra Porque si no No veo yo como Ok Da igual lo que hubiéramos dicho Siempre es un voto más Para las votaciones Es verdad Para unirme al consejo estudiantil Debo hablar con la profesora Toriumi Y tengo que decidir Que voy a unirme Al consejo estudiantil ¿Por qué tengo que hacer esta gestión? Que conste que esas cosas No se dicen así, Mitsuru Si ya has rellenado Los papeles por mí No tienes que decirme Puedes hacerme un favor Ven directamente Tengo una sorpresa para ti O algo Podría unirme al consejo estudiantil Si le presento unos papeles En la sala de profesores Debería ir a la sala de profesores Cuando tenga tiempo Mitsuru no está normalmente Delante de la sala de profesores Todo el rato Cuando no está haciendo nada Podría haberlos presentado ella Tío, en este instinto Hay chicas que están bien buenorras Oye, yo me alegro Pero también es más complicado Acercarse Si queréis ir con alguna Ya puedes ser listo A la hora de hablar con ellas Estamos trabajando en ello ¿Es olvidadizo? ¿El qué? Eh, no tendré que darte la lata entonces Vamos a hacerlo Porque es un nuevo enlace Y nuevo enlace es igual a bueno Pero no recuerdo Qué necesitaba para esta Tengo que hablar con Toriumi De verdad Ya aparecía el icono ahí Sala de profesores En el otro pasillo No, espera ¿Cuál es la sala de profesores? Ah, sí, aquí Parece que no puedo entrar Desde este lado No sé por qué Pero vale Me la han liado Sobre el consejo estudiantil ¿Por qué no te ha dado los papeles? Vale O sea, hay que firmar vale No, seguro que no es la primera Que falsifico una firma Si decido pasarme Ya tienes acceso a la hora del consejo estudiantil Si no, me dejan cerrado fuera Vale Burocracia Perdón Esa es la hora del consejo estudiantil Me han dado permiso Para unirme al consejo estudiantil Tal de vez de ir a presentarme Luego ya veremos si vamos Pero por un día No esperes que me acuerde de tu nombre De ti ya hablaremos luego Encantado Encantado Os ayudaré en lo que pueda Depende Encantado Estás juzgándome ya Que sepas que yo también Solemos juzgar a la gente también Antes de saber los nombres Pero Le he causado buena impresión a Hidetoshi Y no lo parecía He entrado en el consejo estudiantil Y he conocido a sus miembros Espero llevarme bien con todo el mundo Somos pocos miembros, ¿no? Para un instituto tan grande Ah, el emperador Vale No tenemos personas del emperador Habría que ir sacando también Si eso Eso me sigue pareciendo muy real Ah, pásate de vez en cuando No Eso no funciona así Pero vale Lunes, miércoles y viernes Este vínculo social Solo tiene tres días disponibles Por ahora es el más raro Solo tres días En comparación con todos los otros Que cuando quieras Estamos disponibles Vale Así que a lo mejor Habría que priorizarlo ligeramente Ya que es un poco más raro Eh, un momento Pero Yuko no me ha dicho Que días está disponible ¿Sabes? Creo que Yuko solo está disponible Dos días a la semana No me acuerdo seguro Pero habría que mirarlo Creo que si lo miro Estas me lo dicen ¿Qué pasa, tío? Ah, sí, he oído lo mismo Que lo mismo Entras en el consejo estudiantil No, me han metido ya ¿Y ya estás segura De que quieres dejar Que un orgazán como él se una? No lo estoy obligando De todas formas Si te preocupa su ética de trabajo Preferirías unirte tú en su lugar Eh, yo paso Pero gracias por la oferta Vale, una cosa Ya que te he hecho el favor este Puedes dejarme usar el ordenador Como presidente del consejo estudiantil Suelo estar muy ocupada De hecho Es muy raro que tenga tiempo Para descansar No requeriré tu ayuda constantemente Pero pásate para salgarle El consejo estudiantil Cuando puedas Esperaré con interés Tus aportaciones La tasa de cambio de hoy Los cambios de la economía Fortalecido del dólar Frente al yen Actualmente un dólar Equivale a 115 yen Esto indica un debilitamiento Del yen de 1,4% Con respecto al de ayer O Día tras día Te dan la tasa No tengo tiempo Para el consejo estudiantil Ya estoy hasta arriba Contra el tiro Con arco Los estudios Y pegar contra las sombras Es agotador Y estar con el móvil Ahí sin hacer na Y Kirillo Bueno Da igual No me hagas caso He oído que Mitsuru Te ha pedido que te iban a hacer El consejo estudiantil Perdona si te sientes obligado Pero seguro que le vendría Genial tu ayuda En fin Tú decides Así que piénsatelo bien Con que el consejo estudiantil Por muy emocionante Que suene yo Paso Ordenador ¿Por qué no usar? No recuerdo Cual era el requisito Para poder empezar A usarlo Puerto hoy es lunes Se puede trabajar A media jornada Así que esa es toda La decisión que vamos a tomar Buen trabajo Equipo Me alegra que estemos Todos de acuerdo Vamos para allá Y creo que no había Nada más que hacer Esta noche No, vamos para allá Polonia Perdón Perdón Trabajemos Dinero es igual a bueno Aparte Me suben dos estadísticas ¿Qué más queremos? He subido lo lindo Trabajando de camarero A media jornada En el descanso Me han dado una taza De la bebida estrella De la casa El café de Feromonas Delicioso He respondido A las quejas De un grupo de amas De casa Que decían Que el café de Feromonas No les había hecho efecto Aquí tienes el salario De usarlo con cabeza Y me suben cosas Y subir cosas Es igual a bueno De hecho Como no tarda mucho En subir encanto Y coraje No creo que falte mucho Para el nivel 2 Son Relativamente fáciles De subir estas estadísticas Comparad con la inteligencia La inteligencia es más difícil La desgracía Se está haciendo tarde Debería volver a la residencia No os preocupéis El martes y el miércoles Vamos a hacer lo mismo O sea que Son tres puntos gratis Ahí De dos estadísticas Bueno si estás acostumbrado Ya a nuestro instituto Claro No la verdad Ya casi no me pierdo Asá Entiendo Tu habilidad para adaptarte A entornos nuevos Es impresionante Por cierto Si alguna vez me requieres Para algo Olvídalo Quiero decir Me puedes encontrar En el vestípulo La mayor parte del tiempo No obstante No estaré Si tengo otros asuntos Que atender Si no estoy En la residencia De noche Tendrás que posponer La operación Vale vale Tranquila La exploración Quiero decir Espero que lo entiendas Las claves Las claves han terminado Por hoy Robabici Chandalman Los dos mismos de siempre Que casi siempre Están disponibles Ah sí Una cosa Vínculo social No me dice Qué días Está dispuesta A quedar Qué raro No puedo ver No puedo ver Qué días Están disponibles Cada uno Lástima Pero creo recordar Que Yuko Estaba disponible Solamente dos días A la semana Pero no me acuerdo Cuáles Te lo digo ahora No está disponible Si no estaría ahí Vale Ah Por intentar Lo que no quede Pero antes He oído que Te han invitado Al consejo estudiantil Lo dijo Kirillio Ay qué vídeo me das Ojalá me invitaran a mí ¿Crees que debería Hablar con ella o algo? No puedes apuntarte ¿Cómo se entra Al consejo estudiantil? No Con apuntarte No vale No es como Un extraescolar más Hola Chihiro Apolleces ¿Qué quieres? Solo quería hablar Yo no tengo nada De que hablar Lo siento Luego sí eso Esto no podemos Hacerlo aún Pero luego Vale Pues Creo que Mis dos opciones Son estas dos opciones ¿Qué queremos? Kazushi O Kenji Estás libre ¿Verdad? Vamos a quedar Hoy Vienes No Más te vale Podríamos irlo subiendo A la par Para nivelar Las cosas Quedemos con Kenji Esta no es mi clase Esta es mi clase Si nos ponemos Al lado de ellos Se puede ver su nivel Eso tampoco está mal Mago rango 1 Carro rango 2 Es una buena forma De saber Oye Pues a lo mejor Debería ir con este Que tiene menos nivel Eh ¿Qué pasa colega? Yo me voy ya ¿Y tú? Si no hay más remedio Tengo allá Frost Así que eso Eh ¿Vienes conmigo? Entonces ¿Qué te parece si vamos a comer ramen otra vez? Quiero que me cuenten más Acerca de ti A pesar de lo sencillo Que parece el caldo A siempre vista Los fideos Acentúan su sabor Yo que sé A ver Como por poder Por supuesto Ni loco Es un secreto Es un secreto Todavía Ahí también me molan Más mayores Pero ¿Cuántos más mayores Estamos hablando? Las prefiero de mi edad Me gustan Todas Todo lo que se mueva Y aunque no se mueva Puede que también Que plan Ya bueno No prometo Que no copiaremos El plan Kanji me ha contado Su plan secreto Follis que Ah Tengo la sensación De que nuestra relación Se ha fortalecido Pues dame más enlace Con Jijijojo Y otra cosa No conocéis La Bueno claro 2009 Grabadoras Programables Tampoco Había No A lo mejor Si Pero eran raras Ah no Está a punto De Ponlo a grabar Tonto Y luego lo veis Pero bueno Si Grabar en La Maravillosa Caldilidad VHS El mejor Formato Que conservaba Más la calidad De las cosas Pues eso Me despido De Kenji Y me vuelvo A la residencia Por cierto La línea de internet Que destrozó La sombra En principio De mes Estará reparada Mañana Vale Por eso No podíamos Usar el ordenador Podrías haberlo Dicho Protagonista No Será de alguien Pues prueba Si tienes un ordenador En tu habitación Deberías poder conectarte A no En tu habitación Perdona Esto es otra cosa Con eso Soluciona todo Lo que estaba dañado Excepto Claro Está la caja Torácica La caja torácica De Akihiko Hablando de internet ¿Te gustan los juegos En línea Colega? Puede ¿Juegos en línea? Totalmente ¿Qué es este concepto nuevo Llamado juegos en línea? Es 2009 Tampoco es un concepto tan nuevo Si no me hacen más preguntas después Sí Sé todo sobre ese tema Del que me hablas Genial Colega Tienes que jugar a este Se llama Innocentino Online Innocent Sin Referencia Persona 2 Innocent Sin Pero como no existe Da igual Estaba muy enganchado a él Pero me cansé Pruébalo De hecho Curioso Había un Sin Megami Tensain Online ¿No? Existió En algún momento Creo Tío ¿En serio no podemos Preguntarle a nadie Sobre este ordenador? Veamos que chao en la tele Muchos esperan con impaciencia El día de mañana Debido a la Golden Week Se espera que las carreteras Registen más tráfico Ah, tenemos alguna época De vacaciones ahora Desde mañana hasta el 13 de mayo Circular será más complicado Se espera que las carreteras Estén despejadas Para el día 4 A partir de A parte de Todo el equipo de noticias De acción Noticias de acción Feliz Golden Week Tanta gente jugando A la vez al mismo juego Es en línea, ¿no? Seguro que eso Hace más difícil Saber contra quién Estás jugando Aunque supongo Que no conocer A los enemigos Hace que sea más fácil Yo personalmente Prefiero mirar a mi oponente A la cara Antes de competir Cada lo hago Con su tema ¿Y tú qué haces aquí? ¿Cómo va la exploración De la Torre Tartalos? Ya he terminado Fenomenal A seguir así ¿Qué? ¿Eso ocurre algo Para usar el ordenador? ¿Jugos en línea? Bueno Dedicarle algo de tiempo Está bien Pero no te pases Si se convierte En una obsesión malsana No hace falta que siga Me cortas la línea Y luego los huevos también Me alegro un montón De poder usar internet otra vez Llevo tiempo queriendo Ver la ropa de verano Que están sacando ahora Podría perder las revistas Pero por internet Es más rápido Y gratis además Hombre La línea hay que pagarla Pero bueno Ahora mismo Sí es gratis para ti Parece que mucha gente Le gusta jugar Y no hacen sin online Bueno Como mañana es fiesta Debería jugar Colega Ah Eso quiere decir Que el enlace Lo vamos a iniciar Mañana En lugar del domingo Ok Ojalá pudiera Pero no puedo Ok No sé por qué Estoy subiendo arriba No hay nadie arriba Vale Es martes ¿Quieres desahogarte En la mandrágora? He pensado que no Se necesita persona urgente Los martes aparte Te pagan más dinero Hoy Chacal está hasta los topes Y necesitamos toda la ayuda Posible Aceptamos estudiantes Y no se necesita experiencia Afortunadamente Afortunadamente Un plus a la tarifa adicional Estamos deseando conocerte Tírale Debe ser la Es la Golden Week Aparentemente No sabía que esto era ya ¿Quieres pagarme más dinero? Por favor Porque me lo has pedido Que si no Los martes siempre hay más gente Y te pagan más Y eso es bueno Más dinero Es más mejor Hoy hay mucha gente Debo ser más eficiente Que nunca El bebé de un cliente No dejaba de llorar Pero conmigo He conseguido tranquilizarlo He reunido valor Y he ayudado a los clientes Indignados A resolver los problemas ¿Qué problemas Con el café puede haber? Hoy te pago lo de siempre Y un poco más Gracias por ayudar En las horas más concurridas No he visto cuánto me has pagado Pero gracias Me gusta tu dinero Agradezco todo tu dinero Y si me subes Los niveles de encanto Y coraje ya Ni te cuento ¡Ey! ¿Ves cómo cuesta poco Subir estos? Ya tenemos coraje normal Ya podemos ir Si queremos A... Escapeid Se está haciendo tarde Debería volver a la residencia La cafetería Me gusta bastante Al principio Dos estadísticas De una maldición Ni gratis Vale que suben poco Pero merece la pena Hoy es el día de Showa No hay clase Sí, Golden Week De eso Ahora que lo pienso Debería poder conectarme a la red Podría jugar al juego Que me dio Junpei Y nuevo enlace social Nueva persona Que a lo mejor Tener en el día a día Cuéntame Estudiar en el escritorio Conlleva un tiempo Para aumentar tu intelecto ¿Pero de qué estás hablando? ¿Cómo que es eso de estudiar? Los días que no hay clase Podrás aprovechar para estudiar Jugar a videojuegos en línea Ahora empiezas a hablar mi idioma Ahora puedes usar el ordenador De tu habitación Para jugar Y no hacer signo online Jugarte llevará tiempo Pero puede que conozcas gente nueva Debería quedarme en mi escritorio Espérate un segundo Antes de eso A ver si hay alguien Que tiene alguna cosa Que decirme ¿Alguna tontúnica? Hola ¿Alguna frase Nueva? Mitsuru Cuanto más avancemos Por otra tarde Lo más fuerte sean Nuestros enemigos ¿Cuál es tu equipamiento? ¿Crees que tu equipamiento Actual es el adecuado? Es suficiente Con eso me vale Sí Yo creo que sí Es que el equipamiento Nuevo cuesta dinero Guiño Guiño Ya sabes ¿No? Si quisieras Darnos equipación nueva Gratis O comprarla tú Y eso Con tu empresa multimillonaria Pues tampoco estaría mal Deberías hacer una visita A la gente de Kurosawa Cuando tengas tiempo Sí, ya claro Como que es gratis las cosas Qué gente Ah, veamos la tele también Ya que estamos Veamos que echan la tele Acidente de la intersección Hay más de 9 kilómetros de atasco A continuación Manotiza sobre el tráfico Parece que no hay problemas En esta sección Pero hay embotellamiento En el carril Que va en la dirección contraria Se espera que la consejeción Desaparezca para el 4 de mayo Tampoco es que podamos salir De esta ciudad Pero Bueno es saberlo Interrogación A lo que íbamos Jugarle MMORPG Creo que voy a pasar el día Jugando juegos en línea Otoño Año 1990X Tengo un mensaje nuevo De Phil Adiós No me acordaba de esa referencia Gracias Filemón La realidad No es más que una serie de eventos Y jugadores Que interpretan Lo que consideran Que es real Cuando aceptamos este hecho Nuestro mundo Se vuelve la realidad Ya Si es un concepto Del que tenemos alguna noción Por cierto Estás jugando en ventana En lugar de pantalla completa Es un monstruo Claro que en esa época No era tan raro La realidad No es más que un reflejo De nuestros pensamientos Y expectativas Pero Y si no somos más que reflejos En un espejo ajeno Oye una pregunta En este juego online ¿Quién es el jefe final? Lo pregunto No lo pregunto por nada ¿Todo listo para mirar A través de ese espejo Y descubrir la verdad? Estoy en la mamorra De Shinagawa Bueno No veo a otros jugadores Se me acerca una chica de rojo ¿Qué pasa? Oh Dios No Es 2009 Ya entiendo este ¿Qué pasa? Es literalmente ¿Qué pasa? Es el WhatsApp De esa época Es literalmente Estamos en 2009 ASL Espera ¿Eres manco? No me digas más ASL ASL No sé qué quiere decir ¿El Messenger? El WhatsApp De Scary Movie Pero Scary Movie Era una referencia Era No recuerdo Si El origen De lo del WhatsApp Pero sí Creo que era en Scary Movie Cuando salió por primera vez Lo del WhatsApp ese Que se puso ahí De moda Viral Que se diría ahora En esa época Madre mía No he terminado De crear tu personaje ¿Cómo puedo estar en la mazmorra Sin haber terminado De crear el personaje? Supongo Que lo del nuevo aspecto Por defecto Era verdad Ah, vale Yo también he conseguido Este atuendo Tan chulo Con el parche Pero no ha atraído A mucha gente nueva Este juego Cada vez está más muerto XD Eh, bienvenido al juego Me alegro de verte por aquí Emoji Bueno, emoticono No había emojis En aquel entonces ¿Quién eres? ¿Ya no es popular? ¿Quién eres? Perdona Había dejado de actuar Cara haciendo Oh Se supone que tenemos Que ser otra versión De nosotros mismos No, eh, eso Bueno, que no me vas a poner A tu personaje Solo veo sin datos Eh, oye Se me ocurre un buen nombre ¿Qué te parece Tatsuya? Creo que te va perfecto Estaría bien el nombre Si supiéramos la referencia Pero como Persona 2 No existe No podemos saber Esta referencia De que va Me voy a cambiar Al mío por Maya ¿Vale? De nuevo No podemos entender La referencia Si solamente existiera Si es que hasta el juego Se llama Innocence in Online Pero aún así Hagámosnos el Longis ¿Has tenido un Deja V? No, porque no sabemos De qué va Porque de nuevo Persona 2 no existe Je, que ingeniosa No lo pillo Tatsuya era el prota del 2 Maya era El interés romántico Entre comillas del 2 La verdad Escribe mal Pero pone los acentos En Deja V Ja, ja Qué ocurrente No No sé De qué estás hablando No tienes pruebas De que el Persona 2 Haya ocurrido jamás Antes muerto Que aceptarlo No me extraña Ha llovido ya Jeje Jugaba muchísimo En la uni Ups Espero que no descubras Qué edad tengo Me parto La cosa es que Suelo vaguear Por aquí En mis días libres Si te aburras A lo mejor Podríamos subir de nivel juntos No me mola nada De estar sola He conocido a una jugadora Que se hace llamar Maya Se Ahorcado creo que era Hermitaño Hermitaño Vale Necesitamos Lo he olvidado ya Necesitamos Hermitaño Y me falta fuerza Y la del No me acuerdo Cual es la persona Que me faltaba Del El sitio este El que vamos De vez en cuando Pero no siempre Ya sabéis Lo de las clases Y eso No me acuerdo Me falta un enlace Me falta una persona De vínculo Que tampoco Me estaría mal tener Lo siento Tengo que irme No había visto nunca El emoticono ese Con el símbolo Del yen El club de arte No El club de Donde está Misuru Y eso Emperador Vale El emperador Si Recuerda Pensemos en positivo Traesto Vale Eso de traesto No se que es Tiene que ser referencial Algo que no recuerdo Pero Si La jugadora Maya Se ha desconectado He decidido Desconectarme también O está Haciendo alguna Abreviación De algo Pero de verdad No pillo Lo que es Lo del traestro Eh ¿Qué pasa? Pues sí Te puedo usar Ese ordenador De ahí Cuando quieras Gracias Junpei Porque eres tú El que me dejas Usar ese ordenador También puedes instalarte Los programas Que quieras Pero ahorrate Los juegos en líneas Una putada Que alguien usara Tu cuenta Sin querer Podemos utilizar Este ordenador Gracias Esto es nuevo Completamente nuevo Todo el software De un solo uso Todo el software Es de un solo uso Y se puede adquirir En el cibercafé Manga Star Al igual que muchas actividades El uso del ordenador Te ocupará Una parte del día Esto se va a hacer Por las noches Cuando no podamos trabajar Tengo entendido Que se puede usar Este ordenador Hay algunos programas Preinstalados Hay un paquete En la estantería Con una pegatina Que pone Se puede coger prestado ¿Debería coger Algo prestado? Academia virtual Gracias Esto me sube la inteligencia ¿Debería pasar tiempo Con el ordenador? Todavía no Hoy es miércoles Mañana Aún no ha vuelto nadie Y tenemos Isti mañana Supongo que Nada de Tartaroy ¿No? Sí, eso es Pues nada Ahora de irse al sobre Está dando las noticias Eso es todo Maravilloso Vamos a trabajar No Ahora que puedo usar El ordenador Podemos comprar Los programas ¿Cuánto dinero tenemos? Porque esto va a ser caro Buenas Esto va a ser Nuestro Similitud A los libros Que se podían leer En 4 y 5 Los programas informáticos De nuestros sonadores Están disponibles En el mostrador El cibercafé Manga Star Vende programas De ordenador Es lo que tiene Usa los ordenadores De la primera planta Para ejecutar Los programas Que hayas adquirido No son baratos Lo primero Tenemos el libro Para fans De Umiyusus Para poder comprar ahí Así que comprémoslo Dámelo todo Mi dinero Vale Pero ya tenemos algo Que hacer los días Del jueves al domingo Me quedan 8600 dineros Pero la parte buena Y por otra parte mala No te creas Que van a reponer Los programas Con mucha frecuencia Esto que hemos comprado Básicamente Es todo lo que nos va a hacer falta Durante una gran temporada En escape Hay cosas nuevas No hemos ido a escape Vamos a golimear No sé por qué he venido aquí Fuera de aquí Por cierto No voy a alargar el live stream Muchísimo más A ver si podemos hacer Un par de días más Que haces tú aquí Y lo dejamos listo Para la luna llena Para el próximo día Hacer lo de la luna llena ¿Tú también Ibas a hacer algo En la comisaría? No Acabo de ir a saludar A Kurosawa ¿Es porque echas de menos Tu antigua voz? Y ya de paso Le he echado un vistazo A las armas Ya sé que estás al mando De nuestro equipamiento Pero no viene mal comprobar Que hay en almacén De vez en cuando Estoy deseando ver El nuevo equipamiento Lo que encontremos En Tartarus Si quieres te lo pones Pero eso es todo Un aire de madurez Se escapa por la puerta Entreabierta He hecho acopio de coraje Y he entrado en el club Ay Dios Por cierto El club escapeide Es muy cutre O eso O están todos Haciendo lo de quedarse Parado en el sitio Una de dos Pero esta fiesta No tiene ritmo Literal Están todos Haciendo imagen Congelada Todos Excepto tres Que no sabían Que yo era el día De quedarse Todos parados Están con los brazos Así tiene que cansar ¿Por qué no Les han puesto Movimiento? Además Están todos Guardando la estancia De seguridad Pero vale Hablemos con la gente Hola Oye ¿Qué te pongo? Espera Un momento ¿No necesitamos ser joven Para estar aquí? No que tú sepas Bueno Supongo que puedes quedarte Pero no me jaleo ¿Estamos? Bienvenido Para marcar la diferencia La clave está en los accesorios ¿Y tú qué lo dices? Esto es muy caro Broche de platino No hace nada Que sepamos Pero cuesta 16.000 yenes Ala Anillo avaricioso Más experiencia en batalla Quien lo lleva 100.000 yenes Completamente inútil Nos va a sobrar la experiencia Pendientes rechinantes Cuando te mueres Te cura uno de vida No está mal Pero tenemos homúnculos Collar amrita Medio millón de napo De ñapos Un collar de lujo Que protege a quien lo lleva De todos los estados alterados Esto es bueno Esto es caro Pero es bueno Porque estás vendiendo joyas aquí Creo que es el objeto más caro del juego Sí, es medio millón Medio millón cete A lo mejor al final del juego No lo podemos permitir Vendrá bien Va a venir bien En cierto punto del juego Definitivamente Pienso comprar cuatro de esos Ven cuando sea Que necesite destellar Y por ahora nada más Pero podemos entrar aquí Ah sí, mecánica nueva Ahora hablamos de ella Pero antes Golismear Hoy en día no pasa nada Supongo que en eso consiste la paz ¿Y tú qué tal? ¿Alguna novedad interesante en tu vida? ¿Podrías decirse que sí? Vaya, parece algo complicado Buena suerte con lo que sea ¿Cómo estamos consiguiendo hablar? La música está a un nivel bastante razonable Pasó una discoteca por la noche Claro que también está todo el mundo parado ¿Está la referencia al Catherine? No recuerdo la referencia al Catherine ¿Necesitas ayuda? Creo que no te he visto por aquí antes Mujer vanidosa Ah sí Hola Hombre misterio Hombre sospechoso Por no prejuzgar a la gente ¿Qué haces con un ordenador en la discoteca, tío? Que esto no es un Starbucks Este foro es totalmente fascinante ¿A ti también te interesa la Dark Web? Es muy pronto para que estemos hablando de la Dark Web El concepto de Dark Web No se utilizaba yo creo a estas alturas de la película todavía Pero vale Recopio información de distintas personas sobre páginas y foros interesantes Si quieres puedo venderte información incluso muy confidencial En el escape hay un confidente que te venderá una nota con una página web escrita Pero literalmente es Dark Web Son páginas que no están en buscadores Solamente puedes entrar a ellas si conoces la URL Introducir la dirección en el ordenador público te hará revelar algunos secretos de la ciudad Ah bien, son baratos Esto es importante Nota del foro de Iguatoday Una nota con enlace a un foro lleno de rumores sobre Iguatoday Estas son las buenas Los programas que hemos comprado legales no son los importantes Estos son los importantes Hay que gastar el tiempo en estos dos programas, lo primero Bueno, en estas notas de páginas web Una nota con enlace a un conocido sitio sobre un instituto anónimo Me pregunto cuál será Y son baratas Gracias, me voy en busca de información más exquisita Hemos subido el coraje justo a tiempo Yahoo respuestas ¿Crees en la adivinación? No Hombre A ver, en este universo es probable que sí Pero si deseas algo muy fuerte acaba ocurriendo Entonces creo que eso es trampa Sí, no nos sabría decirte Puede Deberías tomártelo más en serio No quiero decir que siempre acierte Pero a veces sí Ya claro Pero el azar es lo que tiene Conozco a esa chica desde que íbamos juntas a Primaria Le encanta la adivinación Sacaba cosas raras de la mochila Y decía que era muletas de la suerte Vale Esta mecánica es nueva La divina Siento una aura extraña a tu alrededor En mi mente tengo visiones El pasado, el presente y el futuro de la gente Para la mayoría veo con claridad y a mucha distancia Pero tú eres diferente En tu futuro predomina una luz cegadora y una sombra estancada Ya Nada de una puerta, ¿verdad? Solo veo una pequeña parte Lo que yace más allá es todo un misterio ¿Qué destino tan peculiar te aguarda? Ahora jovencito, portador de luz y sombra Si quieres obtener más información sobre el futuro cercano Ven y habla conmigo y págame Compartiré mis visiones limitadas contigo Hablar con la divina es una tontería nueva Pero si vas a Tartarus Puedes modificar lo que hay en Tartarus Vaya, resulta que has experimentado un cambio Permíteme que te ofrezca una nueva lectura Acorde a la luz inusual que abrecas en tu interior ¿Cuántas palabras para no decir nada? Dime, ¿qué va a ser? ¿Te gustaría pagarme dinero y conocer tu futuro? Si voy a Tartarus hoy Puedo decirle a la divina Ah No me deja los días que no puedes entrar en la torre Vale, parece que hay una entrada en la torre Por favor, vuelve otro día para conocer a tu fortuna Básicamente Puedes cambiar la frecuencia con la que aparecen personas raras Enemigos raros Es para lo único que sirve Pagas 3.000 yenes Hay más enemigos raros en Tartarus ese día Eso es todo También hace otras cosas Pero lo único importante es enemigos raros Se acabó Vale, pues nada Teníamos que trabajar Hemos comprado los programas Hemos hecho otros sitios nuevos Trabajemos Necesito los cuartos He gastado mucho hoy Por favor, es miércoles También puedo trabajar Sí, es un poco como lo de Persona 5 Lo de la fortuna y eso He sudado lo lindo trabajando de camarero a media jornada Un cliente me ha llamado para darme las gracias por el servicio He respondido a las quejas del grupo de damas de casa Estas deben venir todos los días Aquí tienes el salario de hoy Usalo con cabeza Eh, consigo 10.000 yenes de nuevo No está mal Y lo más importante A lo mejor subimos el encanto Eh, aún le falta un poco A lo mejor merecería algún día hacer algo que me suba más encanto Para nivelarlo con el coraje Se está haciendo tarde Debería volver a la residencia Pero los programas de ordenador los usaremos todas esta semana O sea que subiremos otras estadísticas 10.000 yenes 10.000 yenes no es mucho Oigo la gente hablar Hey, listen Me he pasado todo el día en el cibercafé Hay un montón de juegos de ordenador disponibles Y los he probado casi todos Me lo estás diciendo que ya he ido Sabía que vendían programas informáticos Que ya he ido No hace falta que me lo chivéis Pero no tenía ni idea de que se podía utilizar en las cabinas privadas Pero suele estar muy lleno A mí no me apetece ir Sí, ayer estaba a reventar De milagro cogí sitio 90 euros No, no hemos conseguido 10.000 euros en una noche 10.000 yenes en una noche Teníamos ya de antes De ir a Tartarus y vender cosas Pero me he gastado un montón Pero he recuperado un poco Me han dado 2.500 o algo así No me acuerdo cuánto te pagan Creo que 2.500 La próxima vez me compraré un juego Me resultará más relajante jugarlo en casa Ah, ha sonado la primera campana 10.000 yenes es justo lo que tenemos ahora mismo ¿Por qué? ¿Por qué eres tú casi el único profesor que tenemos que dar clase? Soy Edogawa Voy a enseñar Traemoslo Aprendizaje integrador Jeje Voy a inventarme cosas sobre la marcha Mi objetivo es aliviar el estrés Que sufrís como estudiantes Que supongo que es mucho Tomáoslo como psicoterapia a través de la magia ¿Por qué sí? Sí, correcto Que haya nada de hablar Silencio ¿Os sorprende que haya mencionado la magia? Ojalá me sorprendiera Este estudio se ha publicado hace muy poco Así que aún no se conoce mucho Los creyentes se salvarán En otras palabras El efecto placebo funciona Pero significa que si creéis Que vuestros estudios se dan sus frutos Así será, jeje Muy bien Sigamos con nuestra primera clase Los fundamentos de la magia ¿Quién puede usar la magia y quién no? ¿Por qué tú eres el único que da clases? La gente simplemente me pregunta normalmente cosas Sin dar clase ¿Y tú? Que me estás hablando de chorripolleces Eres el único que explica ¿Quién puede usar la magia y quién no? Un punto de partida muy razonable Puede que algunos de vosotros creáis Que con la magia uno pueda hacerlo todo Podemos tirar fuego, hielo y esas cosas Con eso me vale Gastar bromas a la gente Vengaros de vuestros enemigos Bueno, si esos son los primeros deseos Que pasan por vuestra mente Al hablar de magia Os informo que nunca dominaréis el oficio Y eso vale tanto para la hechicería oriental Como para la occidental Los que tengan un corazón limpio carecerán Los que tengan un corazón impío Perdón Carecerán de poder o caerán en la ruina Hay otra faceta vital para aprender magia Y es el maestro Los practicantes siempre deben aspirar A llegar a ser tan conocedores Como sus predecesores Sobre todo Si pretenden estudiar magia de alto nivel Pero sin la meticulosa instrucción de un maestro El aprendizaje del oficio es imposible Una vez que hayáis empezado a practicar Viviréis en dos mundos a la vez El mundo real y el reino oscuro Qué casualidad Qué buena forma de elegir las palabras Cuéntame más sobre mí por favor Si alguna vez os perdéis la capacidad De distinguir entre ambas cosas Os veréis sumidos en el desastre Por eso la orientación de un maestro Es absolutamente vital Con todo esto apartado Pasaré la meditación Uno de los estándares en el entrenamiento mágico Os voy a dar unas fotocopias ¿Tienes fotocopias de estos? Qué sueño Cierro los ojos unos minutos Por mucho que me duela esto Me da inteligencia Y es la única forma que tengo así De sacarla al principio gratis Creo que ya es la hora Si creéis que os puede interesar esta práctica Probad a meditar sobre vuestro día Cuando os vayáis a la cama esta noche A lo mejor no se ha dado una fotocopia del horóscopo Y tampoco es nada útil Pero recordad cada suceso del día Con todo lujo de detalles Al revés Algo así como viajar el tiempo en vuestra mente Si alguna vez llegáis a hacerlo de forma impecable Quizá tengáis lo que haga falta Para ser buenos magos Jejeje Con esto eso es todo por hoy Me he obligado a salir despierto Y prestar atención en clase Tampoco es que hagamos muchas cosas a diario hoy Como para podernos recordarlas Un punto Todo esto para un punto nada más Detesto al farmacéutico Mago Hechicero Vudú Las clases han terminado por hoy ¿Qué hacemos? Los dos de siempre quieren quedar Eso es todo Oye, ¿no era la Golden Week? Porque hoy hay clase O es que no es la Golden Week aún También esta Chihiro no va a querer quedar Pues eso, lo que pasó el otro día Creo que reaccioné de forma exagerada Y quería disculparme Me pongo muy nerviosa cuando hablo con la gente Sé que debería hacer algo por solucionarlo Y es aún peor cuando hablo con chicos Solo me apetece salir corriendo en esos momentos La mitad del instituto son tíos La mitad del mundo son tíos Soy un tío Lamentablemente Para la gente que esperaba Que a lo mejor tuviéramos La otra ruta en este Persona 3 Pero ya lo sacarán como DLC No te preocupes Soy un tío Ya lo sé Por eso estoy como un flan ahora Perdona, no puedo cumplir con mis deberes En el Consejo Estudiantil De este modo Tendría que forzarme más Para superar esta fobia Ya, pero el caso es no quedar Creo que para poder quedar con ella Tenemos que hablar con ella Tres veces o cuatro Antes de poder quedar Así que sin prisa Ups Baño equivocado Siento que mi mente comienza a divagar Mientras me lavo las manos Creo que ahora mismo no hay nada De lo que deba prestar la atención Ok Sabes que es lo peor Que como acaben sacando como DLC El personaje femenino ¿Va a haber que hacer Persona 3 otra vez entero? Oh Dios mío ¿Qué haces tú aquí arriba? No esperaba ver aquí a nadie la verdad Toda la gente que conozco está en algún club Pero yo no tengo ganas de unirme a ninguno Dicen que haría muchos amigos y toda la pesca Pero me da igual Persona 3 Es el día de la marmota Nunca saldremos de Persona 3 Estamos atrapados Para siempre Vale También podemos quedar con los viejales Aunque no me han enviado mensaje Pero si está la zona de Watodai Marcada Es que podemos quedar con los viejales también ¿Con quién queremos quedar? ¿Viejales? Deporte Deporte o Kenji Con sus cosas The Answer The Answer solamente los juegos y le cambian el guion Oye, ¿tú qué haces? Ah, pues dices Hoy no hay reunión Me siento un poco raro cuando no las hacemos ¿No estás de acuerdo? Creo que nada nuevo Si hay gente con la que hablar, hablo Ver diálogos Hay un profesor de ciencias que prepara café en los tubos de ensayo ¿Cómo sabrá? Tiene una pinta repugnante A lo mejor no es café Si lo hacen los tubos de ensayo No has podido pensar que a lo mejor Podrían ser muestras de Ya sabes Restos fecales de algún animal o algo así Por algún experimento Por si acaso no bebas del tubo ¿Con quién quedamos? Eh, ¿chandalman o robabicis? Rápido, porque seguramente lo deje ya Quedan una semana aproximadamente para el evento de historia Así que Hacemos unos cuantos días la próxima semana Y evento de historia Y con eso terminamos ese día Bicis, chandal, bicis, chandal Está repartido Chandal Se acabó Vamos a hacer deporte o algo así ¿Qué tal? Pues pues ya sabemos de clase ¿Ahora vas a ir a entrenar? ¿Quieres que vayamos juntos a la pista? No veo por qué no Tírale Es justo lo que quería oír No puedo permitir que siempre me dejes en ridículo Ya es hora de que me lo tome en serio ¿De qué estás hecho? Porque Tienes los huesos muy quebradizos ¿No has probado a tomar leche para desayunar? Calcio y esas cosas Literalmente hemos corrido dos veces Este año Hoy ni siquiera has corrido ¿Por qué? En la rodilla. Lo siento, menudo panorama. Oye, ¿está bien? Pensaba que esto sería más tarde, pero no, de repente... ¡Eh, mira, vamos a correr! ¡Si joder, si acabamos de empezar! ¿Está bien? Justo desde que vinimos nosotros, ¡qué casualidad! ¿Crees que se te pasará? ¡Descansa un rato! La anemia no afecta particularmente a las rodillas, ¿no? ¿Se te pasará? Ya, creo que eso no va a ser bueno para... Porque me subes la arcana, que si no... Parece que Azushi confía en mí, tengo la sensación de que estamos estrechando lazos. ¿Nivel 3? Tije, tan pronto lo de la rodilla en nivel 3, pero vale. Después de entrenar, que es lo peor que puede pasar, que se joda más la rodilla... Después de entrenar, he despedido a Kazushi y he vuelto a la residencia. Oye, si no... Siempre les quedará las paralímpicas, como se joda bien la rodilla... A lo mejor no puede presentarse a las normales, pero a las paralímpicas sí. Hola de nuevo. ¿Qué hay en la tele? Los cerdos han florecido cerca del castillo de Aomori. El equipo de noticias de acción recomendamos tomar aire fresco y hacer ejercicio durante la Golden Week. Ya, pero ¿cuándo empieza exactamente? Que nunca me acuerdo. Tienes que estar harto de escucharlo, pero prepárate bien antes de ir a la Torre Tartaro. Nunca ya sabes lo que puede pasar allí. Ya he hecho todo lo que podía. Hay ciertos aspectos del combate que no podemos gestionar con un líder mal preparado. Nos apañaremos. Seguro que no quieres poner a nadie en peligro, así que tenlo presente. Ah, no, pero es que vuestra vida me da un poco más igual. Mientras no me muera yo, el juego continúa. Fuerte, pero luchábamos a la Torre Tartaro y estaba pensando que incluso las sombras no son buenas en todo. Tienen debilidades, vaya. Igual que yo no soy bueno estudiando, ¿sabes? Por un segundo pensé que somos parecidos. No me creo que vaya a acabar abril. Sin duda ha sido uno de los meses más duros de mi vida. Espero poder relajarme este mes que entra, vale. Lo dejamos en un punto bueno. Voy a guardar exactamente delante de este ordenador para que no se me olvide que el próximo día ya tenemos acceso al ordenador y voy a poder usarlo por las noches para subir estadísticas y que me den ciertas cosas nuevas también. Así que más descarado para recordarlo no puedo hacerlo. El próximo día empezamos a probar lo del ordenador y eso que es mecánica nueva que hay en este juego. Pues eso, nos vemos la semana que viene. Bueno, mañana también hay live stream, coméis a Torney y esas cosas, pero bueno. Por ahora persona 3 se acabó. A ver si a lo mejor termino Mario o termino... no, persona 5 táctica o me queda un poquillo. Si terminamos 6 a Torney a lo mejor podríamos hacer más persona, ya veremos cómo lo hacemos. O a lo mejor hago las secciones de persona más corto y lo divido en dos días para que no sea todo de una. Ya veremos cómo lo haremos. Por ahora, hasta que no terminemos 6 a Torney, sigue la cosa como estamos. Se ha acabado por ahora. Nos vemos mañana. Adiós. 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 Gracias.